Bueno, muy buenos días, estimadas estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social de Universidad Casaurán en Ecatepec, Estado de México. Les doy la bienvenida a su clase de Teoría Económica. Va a ser una clase bastante express, puesto que solamente son cinco sesiones y el día sábado 27 tenemos doble sesión. Pues sí, va a ser un poco rápida la asignatura. Es una asignatura bastante completa. La economía se divide en dos ramas, como son... Hola, Frida, bienvenida. Mucho gusto. Me presento, soy el profesor Ángel Ricardo Cruz Velasco. Voy a ser tu profesor de Teoría Económica. Va a ser, comentaba yo que va a ser una clase demasiado como que express, porque son solo cinco sesiones y el sábado 27 tenemos doble sesión. El sábado 27 iniciamos desde las 6.50 de la mañana a las 9.20. Tenemos un descanso para irnos a echar un café o algo así, de 20 minutos y regresamos a las 9.40 a 12. Entonces, bueno, pues bienvenida a tu clase de Economía. Me presento, soy el profesor Ángel Cruz. Y bueno, te hablo un poquito de mi experiencia, de quién soy yo, por qué estoy aquí, qué hago yo, ¿no? No sé si tengas la posibilidad de tener cámara. Si no, no hay problema nada más con el micrófono. Este, bueno, yo presento mi diapositiva de clase, ¿no? Ya que ya la tenía, pero como la mandé a la plataforma, entonces me la sacó. Te platico rápidamente de mí. Yo, yo estudié la carrera de licenciatura en administración en la Facultad Contra de Administración de la UNAM. Llevo ya como 15 años en la docencia a nivel medio superior. Trabajo para un sistema educativo en gobierno llamado CECITEM, Centros de Estudios Científicos Tecnológicos del Estado de México. Este es un pequeño bachillerato. Bueno, ni tan pequeño, ya tiene 20 años, acaba de cumplir 20 años. Este, comparto mi pantalla. Este, y he trabajado en universidades, algunas universidades privadas, aquí en Casa Orán. He ido y he regresado por situaciones personales de proyectos emprendedores, también que traigo yo. Este, pero ahorita estaba viendo precisamente que la última vez que di la materia de economía, o algo relacionado a economía, aquí en, aquí en, este, en Casa Orán, porque en CECITEM también he dado la materia de economía, no más que a nivel bachillerato. Fue en el 2014, entonces, prácticamente seis años trabajando para, en apoyo a Casa Orán, a Universidad de Casa Orán. Sí, ya mucho tiempo. Ahorita acabo, sí, ya bastante. Este, ahorita también estoy prestando mis servicios a Univamex, ahí estoy impartiendo una maestría a maestros en la primera generación, es una universidad privada también, también ya tiene su historia, tiene 47 años en este, de, de trayectoria, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos, ese, 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 ese soy yo, el profesor Ángel Cruz. He tenido la oportunidad de trabajar en, eh, incubadoras. Cuando empezaba yo mi carrera profesional, por allá de los años 2006, cuando gobernaba el PAN, el país, por ahí más o menos, pegó mucho el modelo de incubación de negocios, y trabajé en CECATI 90, centro de estudios de capacitación tecnológica industriales y servicios. Este, ahí trabajé como asesor consultor de, de incubación de administración. Ahí estuve como dos años. El trabajo consistía en ir a buscar emprendedores, y este, y motivarlos para incubarse, entrar a un programa de capacitación, de financiamiento, y, y poner su propio negocio, volverse independientes. Fue una época bonita, fue una época bastante buena. Eh, tuve la oportunidad de visitar muchos municipios del Estado de México, tuve la oportunidad de conocer de, de primera mano y de cerca la pobreza de los mexiquenses. Entonces, bueno, y ya a la fecha, este, pues he estado trabajando aquí en CECITEM dando clases de lógica, ética, filosofía, logística, economía. Ahorita me dieron temas de administración. Y durante la pandemia, eh, traté de reinventarme, eh, ha sido algo muy difícil para todos, sobre todo en este tema económico. No es fácil el manejo de la economía de un país, no es fácil entenderla, comprenderla, sobre todo si no eres especialista, eh, y sobre todo con los cambios que está haciendo este gobierno, que a algunos les gusta, a otros no les gusta. Sería cuestión de analizar, de debatir, porque está cambiando totalmente, dando un giro total de, de 360 grados a la administración de, del país, ¿no? Entonces, bueno. Sí, en español. Sí, entonces, eh, pues sí, el, en esencia es, es este, es, es la estructura de mi experiencia laboral, ¿no? Por eso pongo aquí en el, este, en la diapositiva, pues, un billete y Benito Juárez con el, con el cubrebocas, ¿no? Que bueno, esto no es algo que le corresponda solo a América Latina o al presidente de México, esto es algo premeditado, provocado, a, a propósito, eh, por organismos internacionales, para control poblacional, para reestructuración de, de políticas económicas, administrativas, educativas, para cambio de una forma de vivir, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido, yo, yo tengo una frase, también, este, para que me conozcas un poco más, este, yo soy promotor cultural, hacer de, aparte de ser maestro, acabo de escribir un libro, llamado Administración a la Mexicana, un enfoque para la nueva escuela mexicana, porque no sé si sepas que este gobierno también trae, trae un nuevo modelo educativo, llamado Nueva Escuela Mexicana, que pide varias cosas interesantes, dominio de competencias matemáticas, habilidades lectoras, este, cuidado del medio ambiente, cultura de paz, vida democrática, participación ciudadana, etcétera, también, eh, fomento de la cultura financiera, he trabajado mucho en el fomento de la cultura financiera, tomé unos talleres en, este, en MIDE, Museo Interactivo de Economía, gratuitos totalmente, y, y ahí pude aprender un poco más, actualizarme más sobre temas de economía, ahorro, crédito, financiamiento, eh, ento en TICS, Tecnologías de la Información y Comunicación, por parte de la Universidad Digital del Estado de México, quiero que sepas que, yo la experiencia de la educación en línea, la traigo desde que comencé a dar clases en la extinta ESAC, hoy UNAT, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, eh, y después por una situación, yo quería estudiar una carrera en, una maestría en Economía, precisamente, eh, en la FES Aragón, y sí me quedé y todo, pero tenía que trabajar dos años, y en mi, se cité, nada más me daban un año sabático de descanso, entonces dije, no, entonces ya por recomendación de mis subdirectoras, dijo, pues mejor a veces una maestría en línea, ¿no? Ahorita la Universidad Digital del Estado de México, trae estos programas, y ya terminé aventándome la maestría en Ciencias de la Educación, y de alguna manera me ayudó porque, con mi perfil de administrador, pues yo solamente podría dar materias de logística, economía, esta administración, pero no podía dar materias de humanidades como ética, lógica, filosofía, ciencias, eh, ciencia, tecnología y valores, ¿no? Que se dan en bachillerato, entonces gracias a la maestría, pude adentrarme más a la cuestión de la filosofía de la ética, y de ahí me di cuenta que, pues desgraciadamente a los mexicanos y mexicanas se nos forma mediante una filosofía eurocentrista europea, y como que no conocemos nuestra filosofía, no conocemos nuestra cultura, nuestra historia, entonces me empecé a ir a grupos de mexicanidad, si lo podemos decir así, y empecé a interesarme por la pedagogía tolteca, de la cual habla Guillermo Marín, que yo la manejo mucho, es una alternativa a la pedagogía eurocentrista, o de Abraham Maslow, de la pirámide de las necesidades, porque esto de la, esto de la economía tiene que ver con necesidades, con satisfacción de necesidades y deseos, con escasez de recursos, y conocí este instrumento matemático, cultural, filosófico, histórico, que me parece una maravilla para enseñar a las nuevas generaciones, pues sí matemática, pero también filosofía, este computación, economía, administración, ¿no? Y lo hago a todos los niveles, en todos los niveles que yo doy clase, presento esta matriz de cómputo, que hay como tú la ves, es como un pequeño abaquito, pero es una matriz de cómputo, porque con este podemos hacer suma, resta, multiplicación, división, también me dedico a dar cursos de ingreso a universidad, o a preparatoria, como IPEMS, este, prepa, universidad, por eso de repente me voy, o descanso tantito de aquí de Casabran, pero pues me tienen la confianza y de repente me vuelven a llamar, ¿no? Por ejemplo, ahorita se dio la coincidencia de que la licenciada Imela conocía a mi hermano Alejandro Cruz, que él es profesor de la FES Aragón, y le estaba pidiendo un maestro para talento humano o algo así, como psicólogo, y este, pues él no tenía tiempo, ¿no? Porque estaba full en FES Aragón y aquí en necesitan también, y me habló a mí, ¿no? Y ya le platicó de mí, que yo era su hermano y era administrador y todo esto, y ya me ofrecieron otra vez las dos materias, ahorita lo que estoy dando aquí en Casabran, estoy atendiendo a una sola persona, la licenciada Rocío, que creo que también es directiva o gestión de un área de gestión escolar en otra universidad privada allá por Linda Vista, este, allá la estoy atendiendo en gestión del talento humano, de tres a cinco igual los sábados, y a ustedes los voy a atender en fundamentos de economía, bueno, teoría económica, ¿no? Aquí es interesante porque yo me acuerdo que antes, cuando se daba, o también creo, depende mucho de la carrera, porque ustedes son licenciados en trabajo social, quiero que sepan que yo trabajo con trabajadores sociales, solo que a nivel técnico, la mayoría de los chavitos que salen de aquí, de ese sistema, este, se van a, hacen su examen de ingreso a trabajo social y algunos se quedan, ¿no? De hecho, he tenido el gusto de preparar algunos y sí se quedan, ¿no? Por lo de mi técnica de la pedagogía coactolteca que traigo, de hecho, una vez me dijo una alumna, oiga, no sé qué me dio en su curso, dice, pero como que me empoderó, le digo, pues sí, entonces decidí como que eso, plasmar todas esas experiencias en un libro, y pues bueno, promuevo el nepuvatzinzin, estoy promoviendo ahorita mi libro, te digo, tomé un diplomado en TICS, para empoderarme más en esto de la educación a distancia, y tomé un diplomado en emprendedores sociales, aquí en esta facultad de contaduría y administración, este, precisamente ayer mandé mi último trabajo de planeación estratégica, ¿no? Y pues a grandes rasgos, pues ese soy yo, ¿no? Este, estoy casado, no tengo hijos, este, y bueno, vivo aquí en Ecatepec, y estoy tratando de reinventarme, ¿no? También me he metido un poquito al tema de la política, estuve apoyando un poquito el cambio de gobierno, cuidando elecciones, o sea, he estado, soy un personaje que se mueve bastante en el municipio, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando en materia, la economía es una ciencia social, es una ciencia social, tú, mejor que nadie debe saber qué es lo social, la sociología de Max Weber, la construcción de redes de trabajo social, la generación de atención de necesidades de comunidades o grupos vulnerables, bueno, precisamente este taller de emprendimiento que tomé se enfoca a empresas sociales, no tanto a empresas lucrativas, de hecho llevé un módulo de economía solidaria que me encantó, o sea, porque generalmente, por eso te decía los cambios que está viviendo el país, porque generalmente en la ideología capitalista o neoliberal, las empresas son 100% lucrativas, pero en la ideología o filosofía o en el enfoque socialista marxista, que de hecho sí nos piden tocar aquí como una forma utópica, hay dos tipos de socialismo, hay socialismo científico hoy hay socialismo utópico, este, nos hablan de economía solidaria y son proyectos productivos muy interesantes, ¿no? Te platico rápidamente de algunos de ellos. En este diplomado tuve la oportunidad de conocer a Nuria, que es una licenciada de administración, creo que ella estudió también la maestría, egresó de esa facultad y vive en Querétaro, tiene hijos, está casada, y trae un proyecto que se llama Comepes, que es un proyecto económico, administrativo, financiero, para atender la sustentabilidad alimentaria de la comunidad de Querétaro, ¿no? Entonces, este, es un proyecto de cultivo de tilapia, grandes radios. Conocí a Beto, que tiene a Teguan, Teguan es un proyecto de reactivar la economía en la comunidad de Yosonuto, Oaxaca, este, y él se va a dedicar a sembrar manzanas orgánicas, ¿no? De hecho, estábamos viendo precisamente agarrarnos del programa de Sembrando Vida, de Producción para el Bienestar, que ahorita, pues, este gobierno yo siento, ¿no? Desde muy particular punto de vista, que sí está reactivando el campo, cosa que otras, otros gobiernos o otras administraciones, pues, no les importaba, o sea, se iban al 100% a servicios turísticos y ya. Ahorita sí es verdad, se cayó un poquito el servicio turístico, se cambió, se cayó un poquito el sector turístico, sí, pero es por la pandemia, y también es porque se están canalizando recursos a otros, a otros, este, rubros, ¿no? Sectores. Yo siento que este señor Obrador trae una, lo he estudiado mucho, te digo, yo en algún momento apoyé su proyecto político, lo seguí desde muy, muy, mucho tiempo, y yo creo que él quería hacer como que un capitalismo con rostro humano, lo cual es una utopía, porque en el capitalismo es como que muy difícil que haya humanismo, porque vive de la explotación del hombre por el hombre y de la industrialización y de la, de la maquinaria del desempleo, ¿no? Y ahorita lo vimos con la pandemia, o sea, esta pandemia a nivel mundial, no solo en México y América Latina, ha generado mucho desempleo, y muchos hemos tenido que emprender, que agarrar una chambita por acá, otra chambita por allá, hacer otras cosas que a lo mejor, pues, pues no hacíamos, ¿no? Y hay que buscarle, hay que, ahora sí, como dice coloquialmente, la familia, o como decían mis abuelos, hay que corretear el bolillo o la chuleta, y hay que andar, este, pues, buscando. Yo tuve casos muy tristes aquí en, en mi plantel, de chavitos que tuvieron que dejar la escuela de, de, como adolescentes de nivel medio superior, y desertaron, o sea, es triste hablar económicamente de que hay 628 mil estudiantes que desertaron de la educación, porque no se adaptaron a diversos, a diversos niveles, porque no se adaptaron a la educación en línea, o porque no tuvieron los recursos, o porque tristemente tuvieron que ponerse a trabajar cuando su edad cronológica o biológica dice, tu época ahorita es prepararte para la vida, para estudiar, y no tanto para el trabajo, o bueno, sí, pero eso vendrá después, ¿no? Entonces, bueno, vemos que la economía es una ciencia social que se encarga de la administración, de la escasez de los recursos, ahí se liga la, la, la asignatura, bueno, la, la ciencia social de la administración con, con la economía, ¿no? La administración te ayuda a lograr objetivos a través de la administración de recursos humanos, científicos, tecnológicos, materiales, económicos, y la economía te ayuda a administrar la escasez de esos recursos, porque hay una máxima, no hay recursos suficientes para todos, o sea, por más que un gobierno, por más que una nación quiera brindar becas, pensiones, vacunas, lo que tú quieras, a todos sus gobernados o habitantes, no va a alcanzar, porque los recursos son escasos, esa es la máxima de la economía, por lo tanto, como los recursos escasean, cada familia, cada sociedad, cada comunidad, cada gobierno, tiene que ser lo suficientemente inteligente para aplicar una política administrativa en la cual sepa hacer más con menos, o administrar eficientemente esos recursos, sacarles el mayor jugo, el mayor provecho, ¿no? Entonces, bueno, dice, una sociedad al igual que un hogar ha de tomar numerosas decisiones, quién trabaja y quién no, y esa es una decisión que ahorita ha sido muy difícil en pandemia, de hecho, yo lo pongo en el libro, ¿no? Incluso estoy pensando, bueno, ya lo estoy regalando por medio de WhatsApp, ya en algún momento te lo mandaré, este, y bueno, ahí pongo, ¿no? El contexto de la problemática educativa, el cambio de gobierno, la pandemia, el reto de las TICs, de la educación en línea, distancia, o sea, no está fácil, o sea, así te lo pongo, en el escenario de mi contexto educativo con mis estudiantes, hubo muchos que me decían, pues es que no me conecto porque, pues tengo un familiar enfermo, o falleció un tío, un primo, un abuelo, o me tuve que poner a trabajar, o no me alcanzan para los datos, para enviarles sus trabajos, le digo, pues no hay problema, o sea, si tú no manejas Classroom, pues no hay bronca, o sea, Classroom es como que una herramienta que nos va a ayudar, que nosotros también vamos a manejar, pero si no te puedes conectar a Classroom, pues tienes mi WhatsApp, mándame tus evidencias por WhatsApp, háblame, dime, tenme la confianza, tengo este problema, no me puedo conectar, no sé, ¿no? Por ejemplo, la licenciada Rocío, aquí en Casa Orán, me decía, oiga, lo que pasa es que ve que llevábamos la clase los domingos, ajá, entonces ahora nos las pusieron los sábados y ahí sí me están afectando a mí, porque hay días que son cierre de mes, que no me puedo conectar los sábados de 3 a 5, porque estoy en la oficina, o ya vengo camino a casa, entonces, ¿qué hago? Saco el celular en el microbús o en el transporte público, porque dice, a mí no me alcanza tanto como para Uber, bueno, sí, pero no siempre, porque se escarbe el Uber, ¿no? Este, entonces, bueno, saco el celular en pleno microbús o en plena combi y atiendo sus llamadas, le digo, no, porque tampoco quiero que se exponga, no hay problema, o sea, aquí la flexibilidad de que si, este, si no se pueden conectar en tiempo y forma, por ejemplo, ahorita tenemos una compañera que no se ha conectado, pues ya vamos a dejar grabada la clase y yo tengo un canal llamado... Pues eso, estoy conectada. Ah, ya está conectada, no la había visto. Desde que empezó casi la clase estoy aquí. A ver, ah, ya son cuatro personas, ah, ya están, ah, muy bien, ah, ya la vi, entonces ya está Sara y ya está Freda, sí, son mis dos únicas alumnas. Ok, sí, porque es lo que estaba viendo con la licenciada Imelda, de que dice, pues si no se conectan, déjeles grabar a su clase y hágaselas llegar. Y yo ese panorama lo entiendo, ¿no? Les digo, tengo un canal llamado Educal y Capacitación en el cual yo subo los, este, mis clases, mis videos, grabaciones, mis videoconferencias o clases y en algún momento les llevo a mandar por WhatsApp si, si el alumno no se puede conectar o tiene una situación, este, ex profeso, nada más que sí es importante estar en contacto, ¿no? O sea, tenemos muchas vías de comunicación, el Classroom, el WhatsApp, incluso el Facebook, Ahorita les doy mi Facebook si me quieren agregar, si me quieren contactar por ahí también y no hay ningún problema, ¿no? O sea, esta pandemia es un gran reto para todos, no ha sido fácil, mucha gente ha muerto, mucha gente se ha quedado sin trabajo y aún así tenemos que seguir. De hecho, yo me enojo mucho porque todavía veo gente que, pues, no hace caso, es muy irresponsable, muy necia y, ah, no pasa nada, es, es, es un complot del gobierno de, 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 de México o mundial y no es cierto y bueno, no lo sé si sea cierto o no sea cierto, yo soy un poquito de biología, de medicina, pero pues mientras tanto tú cuídate, además no seas irresponsable, también tienes que cuidar la vida del otro, ¿no? O sea, tienes que ser consciente y ustedes trabajan como trabajadoras sociales o deben de saber que yo no nada más soy responsable de mi vida, sino también tengo que ser responsable de otra, de la vida de los otros, sea mi familia, mi primo, mi hermano, mis vecinos, ¿no? Y a veces es muy triste este caso en la economía porque no nos cae el 20, ¿no? Por ejemplo, les pongo el caso económico que pasó ayer en mi, en mi colonia, ¿no? Bueno, en mi calle. Resulta que tenemos muchas industrias, muchas fábricas que generan muchos desechos tóxicos y violando la ley, fragrantemente los avientan al drenaje y tiro por viajes, se nos tapa el drenaje. Y cuando llega el backdoor, este, ahora sí ya todo mundo sale, pero los que hicimos la gestión fueron los miembros de mi familia, ¿no? Pero ahora que ya llega la solución, ahora sí ya todo mundo sale, ¿no? Entonces como que eso nos falta como sociedad, ser más unidos, trabajar más en colectividad, ser más, este, solidarios, ¿no? Por eso el tema de la economía solidaria, o sea, un modelo económico solidario no es nada más un beneficio económico para mí o para mi familia o para los míos, sino para toda la comunidad o toda la comunidad, ¿no? Entonces aquí estamos ante el reto de esta pandemia de quién trabaja, quién estudia, quién no, quién se queda en casa, quién cuida, quién va por las cosas. Y sí, ahorita estamos viendo, durante mucho tiempo estuvimos alimentando grandes transnacionales, grandes empresas que sí de alguna u otra manera generaban empleos, fuentes de ingresos, lo que gusten y manden, pero dejamos olvidado el mercado tradicional, el mercado público. Ahorita esta pandemia, pues, al menos yo desde mi punto de vista, yo ahorita ya no he ido a Walmart, a Chedrao y a Soriana, a ese tipo de tiendas. Yo voy nada más aquí al mercado público de mi barrio, de mi colonia, voy a las tienditas de mi barrio, de mi colonia, a las tortilleras de mi colonia, y si acaso voy al banco a sacar dinero porque, pues, me quedo sin dinero. Entonces, y platicaba yo con mi esposa, dice, es que tenemos que seguir, ella es contadora, también egresada de la FCA, ella también estudió en línea. Entonces, me dice, es que nosotros, o los que seguimos haciendo el gasto, pues, somos los que estamos reactivando la economía, porque hay mucha gente que no, que no, pues, no tiene dinero, se ha puesto a emprender, se ha puesto a vender cosas por WhatsApp, por redes, y aún así no vende, no le llega dinero, o fueron despedidos, ¿no? Por ejemplo, ella lo vivió muy de cerca, ella, este, trabajó cuatro años para una empresa llamada Termoclima, que antes de este cambio de gobierno, esa empresa tuvo como que, pues, muchos actos de corrupción, las cosas como son, muchos actos de corrupción, y no declaran los impuestos como los debían declarar, y no le pagaban las prestaciones de ley como debía de ser a sus trabajadores, y entonces, bueno, llega el cambio de gobierno, la cuarta transformación, los mete en cintura, empieza a tratar de quitar un poco la corrupción, y pues no les gustó, ¿no? Y resulta que la primera medida que hicieron esta empresa, bueno, eran dos, pero quebraron una, o las fusionaron, y mandaron a su gente, cuando se vino la pandemia, a trabajar en casa, esa fue la primera medida, el home office, el home office también se está regulando ahorita, ahorita la secretaria de Trabajo y Producción Social, Luisa María Alcalde, que está muy joven, y fue la principal promotora del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que sí tiene fallas, ahorita vamos a ver qué fallas tiene, yo también ya sé qué fallas tiene ese programa, este, mandó una iniciativa para regularizar el outsourcing, o la subcontratación, y la ley de trabajo desde casa, ¿no? La ley de home office, que ha sido muy debatida, muy controversial, muy cuestionada, ¿no? Porque pide que ahora los trabajadores que tengan un 40% de trabajo en línea o desde casa, las empresas privadas tienen que pagar una parte proporcional del gasto de energía eléctrica y del gasto de internet, ¿no? Hacían vender rasgos. Y después le bajaron el sueldo a la mitad, y al final la terminaron despidiendo. Y yo sigo sin entender por qué la terminaron despidiendo, siendo que la empresa ganó una licitación en el aeropuerto de Santa Lucía. La empresa se dedica a poner sistemas de climatización. Entonces, si ganaste una licitación que a la larga te puede generar ventas, ingresos, entras de dinero, ¿por qué corres a tu gente? Yo digo que fue más porque mi esposa no se apegaba a los lineamientos capitalistas neoliberales de la gestión de la empresa. Por eso les digo, o sea, ahorita muchas empresas se están adaptando al cambio hacia la economía solidaria, colectiva, socialista. Y muchas no. Muchas quieren seguir en la política 100% neoliberal, 100% capitalista, y pues no aguantan el golpe del gobierno y le hacen pagar la factura a sus trabajadores. Entonces, bueno, en economía también tenemos que ver qué bienes y qué cantidades deben de ser producidos o consumidos. Aquí es la diferencia de una economía socialista a una economía capitalista. En una economía capitalista yo voy a producir lo que la gente demande, pero lo que la gente demande no necesariamente son necesidades reales. O sea, porque no me van a venir a decir que tomar refresco, droga, cola es una necesidad. Tomar una cerveza es una necesidad. Es un gusto, es un capricho, es un deseo. Traer unos tenis Nike es una necesidad. Traer un celular iPhone es una necesidad. Comer sí es una necesidad. Beber sí es una necesidad. Entonces, no sé si me voy explicando, me voy dando a entender de que en el sistema de la economía o el modo de producción capitalista, la prioridad es el amasamiento de la riqueza. No importa lo que se tenga que vender. Y si nos vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que sí, durante el sexenio del pan al cual yo serví, como funcionario de incubación o asesor de negocios para CICATI e indirectamente para el gobierno federal, porque mis tarjetas de presentación decían gobierno federal, yo sí reconozco que fue muy exitoso y muy bueno su programa de incubación, de elaboración de planes de negocios, su programa de vivir mejor y todo. Estuvo muy padre, pero también me quedo como que frustrado, como que con coraje, como que así como que en una situación de asombro, de decir cómo fue posible que durante estos sexenios creciera tanto el crimen organizado, del narco, el lavado de dinero, los secuestros, todo esto, ¿no? Una economía alterna de mercado negro. Pues deja lana. Pues hay que entrarle. O sea, lo que quiero que me entiendan es que el capitalismo no tiene principios. Y el socialismo sí tiene, de alguna u otra manera, si lo manejamos como una buena economía solidaria. De hecho, en algún momento puede haber una combinación entre un modelo capitalista y un modelo socialista, pero es como que un experimento bastante riesgoso, porque sus principios son opuestos. El capitalismo busca el amasamiento de riqueza, de fortunas, a costa de lo que sea. Y el principal motor que mueve al capitalismo es el desempleo. Y lo estamos viviendo en su manera más drástica. El imperialismo ortodoxo salvaje, o neoliberalismo, como le quieran llamar. Y el socialismo produce o satisface necesidades, nada más que tiene el control de todos estos recursos el Estado. Y si no tenemos una democracia, este Estado se puede convertir en una dictadura, en una dictadura socialista. Ese es su miedo. Pero esos son los extremos. Recordemos que hay un justo medio. Nosotros como ciudadanos o ciudadanas inteligentes tenemos que capacitarnos, tenemos que educarnos, formarnos, politizarnos. Por eso la importancia de los círculos de estudio que se están haciendo ahora desde los grupos políticos en México, que antes eran físicos. Yo soy parte de un círculo de estudios. Ahora son círculos de estudio virtuales donde se debaten este tipo de temas. Pero no solo se deben de llevar a debate. Se deben de hacer llegar las iniciativas hasta las personas que te resuelvan el problema. Yo, por ejemplo, si no me venían a arreglar el rollo del drenaje, yo los iba a demandar con derechos humanos del Estado de México. Y me lo dijo un vecino. Me dice, no sea usted tonto, dice. Le digo, es que ya tengo el problema ya atorado de años y no sé qué. Igual, dice, y si no tienen agua, vayan a demandarlos al Derechos Humanos del Estado de México. Porque el agua es un derecho humano. Bueno, desgraciadamente el agua ya la quieren bursatilizar. No sé si quieran, no sé si conozcan, digo, ustedes a un maestro muy bueno. Es economista, es biólogo, es médico, es politólogo, sabe mucho. Se llama Alfredo Jalí Ferramen. Yo no tuve la fortuna de tomar clases con él en la UNAM, pero tengo un compañero que sí tomó clases con él en la UNAM. Y tengo un libro de él llamado Las guerras globales de la globalización. La lucha por el fracking. Ahorita todo esto que está pasando en México no es casualidad. Que si hay gas, que si la energía eléctrica. O sea, eran sistemas de modos de producción capitalistas sumamente corrompidos, sumamente incrustados por grupos delictivos. Ahorita todo eso está tratando de sanearse. Y pues claro que están costando facturas. Que no hay gas suficiente, que se va la luz, que no alcance el dinero. Ahora tenemos otro problema, ¿no? Está bien que hayan subido los salarios de 80 pesos que siempre nos daban un mínimo aumento de salario ahí raquítico. De 2.50, 2.50, 3 pesos, no hay 3. 1.50, 2.50. Y ahorita se viene un aumento de casi 20 pesos de salario mínimo o UMA. Pero por supuesto que le va a pegar a la inflación. Ahí tú, gobierno de México, tienes que buscar una estrategia para que no le pegue a la inflación. O para que le pegue lo menos posible a la inflación. Porque ahorita la azúcar ya se nos disparó, ahorita el pollo ya se nos disparó. Y todo el mundo ya anda hablando que ya nos van a convertir en Venezuela. Creo que ayer Nicolás Maduro ya le habló al presidente y dijo, no hay bronca, si Estados Unidos no te da gas, no te preocupes, yo te doy gas, yo te abastezco. Vamos a hacer una alianza latinoamericana y vamos a dejar de depender un poquito del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Cosa que prácticamente pues tampoco es como que tan fácil, porque la economía mexicana es el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos. Y tanto ellos dependen de nosotros con mano de obra barata, como nosotros dependemos de ellos por recursos energéticos. Ahora, la oposición a este gobierno se le hace bien fácil criticar y decir, no, es que hay que invertir en energías renovables, en desarrollo sustentable, en biodigestores, en energía eólica, en energía solar. Sí, pero de dónde? No tenemos los recursos económicos ni tenemos el dinero suficiente para eso. O sea, no está tan fácil y tampoco se trata de que vengan a dar servicios de energía renovables, empresas extranjeras a precios exorbitantes, porque por eso se cancelaron. Sí, con gobiernos anteriores habían servicios de energía renovables, pero a precios muy caros, sumamente caros. Y que estaban afectando a grupos o comunidades vulnerables. Entonces todo eso hay que analizarlo en un contexto económico y no es nada fácil. Qué bienes produzco y en qué cantidades? Qué debe de ser producido y qué no debe de ser producido? No. Ahorita la prioridad son las vacunas. Yo ya hice mi contabilidad y en promedio una vacuna sale alrededor de ciento catorce, ciento treinta pesos. No está nada económicas y la cosa se complica si dicen que hay personas o hay vacunas que se requieren de dos dosis. No para mí esto es una guerra, la cuarta o la quinta ya no me acuerdo, guerra mundial. Esto es una guerra mundial y ya la ganó China, porque todo esto empezó en China. No es casual, no sé si sepan cómo empezó todo esto, pero sí me gustaría que sepan la historia o recordar. Se acuerdan cuando empezó el rollo de que iPhone, Android, Huawei o como se diga, Google tenían ahí problemas de cómo se llama? De que creo que iPhone no le daba soporte técnico, tecnológico, digital a Huawei y ahí empezó todo. iPhone es una empresa norteamericana, cien por ciento, Huawei es una empresa china. Será la 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 versión de la cuarta guerra mundial. No más que era esta guerra iba a ser viral, no? China contra Estados Unidos por la guerra del control del dominio de las tecnologías. Que está bien lo de vanguardia son las tecnologías. Las transferencias bancarias, las clases en línea. El trabajo desde casa con computadoras. La banca electrónica. Pero. Cuando ya empiezan a lucrar con algo tan grave como el agua y vives y sufres desabasto de agua. Ya tenemos un problema muy grande, no? O sea que Alfredo Jalife hable de bursatilización del agua. O sea que el agua empieza a cotizar en bolsas de valores internacionales. Ya es algo muy cañón. Porque es un recurso no renovable y porque es un recurso vital. Entonces. A mí por eso me encanta la economía, porque me permite. Tratar de entender el tejimaneje del movimiento mundial, no? Entonces, bueno, ahora tenemos cuatro factores de producción. ¿Cuáles son los cuatro factores de producción? Tierra, trabajo, capital y según el maestro José Silvestre Méndez, Morales. Conocimiento. En esta sociedad de conocimiento, de gestión del conocimiento, el conocimiento es poder. El conocimiento te empodera. Si tú sabes TICS, si tú dominas plataformas tecnológicas educativas, vas a caber en cualquier lugar. Si tú dominas otra lengua, vas a caber en cualquier lugar. Y a veces, aunque no lo domines, el mismo sistema te obliga, no? Por ejemplo, no sé si sepan ustedes que ahorita, con esta reforma educativa. Ahorita ha habido oportunidades para profesores, para profesoras de subir a puestos de dirección, de subdirección, de promoverse hacia horas extra o de subir o de o de entrar a doble plaza. No sé cosa que con gobiernos anteriores no pasaba, pero ahorita se está volviendo más complejo porque como que el sistema se sigue resistiendo a morir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los compañeros, yo soy profesor de educación media superior. Para los compañeros que quieran entrar a la educación media superior desde el gobierno, tienen que hacer un curso de la NUIES que vale mil doscientos cincuenta pesos. Mi primer pregunta es, ¿por qué si le cobran a los maestros de educación o que quieren concursar educación media superior mil doscientos cincuenta pesos por cabeza? Y a los que van a concursar a básica no les cobran. Allá hay un business. Y ¿quién trae ese business? La NUIES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Ahí eso me da un foco rojo y me dice que alguien, a pesar de las reformas y de la cuarta transformación y del gobierno de México, alguien sigue insistiendo en privatizar la educación superior y media superior. Que tiene un antecedente con el PRO4DEMS, el programa de formación docente y directivo de educación media superior. Esa es una. Dos. Aunque no vayas a ser un profesor o profesora que vayas a dar una materia de inglés, tienes que entregar una certificación de inglés. Y ahí te están poniendo como que dos trabas para que entres, para que haya menos competencia. Entonces, si yo tengo una certificación en inglés, si yo tengo una certificación en TICS y aparte traigo un diplomado en emprendimiento social, pues ya estoy casi del otro lado. Y aparte me aviento un curso de derechos humanos o una certificación o diplomado en derechos humanos, ya estoy casi del otro lado. Quien no, está fuera. Hoy en día el conocimiento es poder. Quizá por eso ustedes hayan decidido no quedarse, no sé que hayan estudiado, si la preparatoria es una carrera técnica, ya me platicarán. Estudiar una licenciatura en línea o a distancia en una universidad privada, porque así le conviene a sus intereses, o porque tienen que trabajar y estudiar, o porque por X o Y situación no tuvieron como que la oportunidad de entrar a una universidad pública, pero bueno, parte del capitalismo, parte de la parte buena, la parte optimista del sistema capitalista, es que hay sobre oferta. Y como que hay oportunidades para todos, siempre y cuando tengas dinero. Si no tienes dinero, estás fuera, ¿no? Me acuerdo mucho de un meme que hacían ahorita en la pandemia de un chavito que se ponía fuera de la casa de un cuate que tiene internet, computadora, tiene su agüita ahí, tiene su comida y está tomando en línea sus clases, bien padre, bien relajado. Y un chavito con un cubrebocas que trae unos dulces en la mano. No, profe, acá no se escucha, acá no se escucha porque yo no tengo el privilegio de tener una computadora, un celular, datos. Y entonces quedo rezagado. Ahí es donde es incongruente el sistema educativo mexicano. Pues no que la escuela al centro, pues no que nadie fuera de la escuela, pues no que la inclusión educativa. Y ahí fue donde tuvo que entrar Esteban Muctezuma Barragán hablando de economía para tratar de ser congruente y decir, híjole, ok, está bien, educación a distancia no necesariamente es educación conectada o en línea. Los maestros tienen que arreglárselas y ver cómo le hacen para tener contacto con sus estudiantes. ¿Y qué hicieron muchos maestros? Fueron a sus casas. A recoger las evidencias. A darles clase. Y muchos maestros, en esa labor titánica, heroica, maestras, perdieron la vida. O cayeron enfermos. Y algunos se recuperaron y otros no. Entonces, y ahora que lo analizo y lo veo, digo, es que esto fue plan con maña. O sea, porque, ¿cuál era el pretexto de que no había tantas oportunidades educativas en un país, como lo dice Silvestre Méndez en su obra, en un país subdesarrollado, periférico, dependiente de otras economías globales desarrolladas. Eso es México. Es que no hay infraestructura. Cuando llegó Obrador a la presidencia, fue a ver al del Politécnico Nacional, fue a ver al de la UNAM, fue a ver al de la UAM y les dijo, yo prometí en campaña que iba a haber más escuelas para todos, que iba yo a universalizar o hacer ley la educación superior para todos. Ah, bueno, ok, está bien, pero dame más infraestructura, dame más dinero, más presupuesto para generar más infraestructura. Y yo lo vi, a mí no me lo platicaron. En la FES Aragón se construyeron unos salones prefabricados. Y ahí metieron a chavos de la licenciatura de derecho. Pero fue insuficiente. Porque la demanda supera la oferta. Y cuando pasa eso, hay un desequilibrio económico. En el mercado o sector, que tú me digas. Entonces, pues no, no hay presupuesto. Con lo que tienen, pues no hay. Entonces, con la educación en línea, con que alguien tenga una computadora, con que alguien tenga internet, con que alguien tenga luz, ya puede tener acceso a un espacio educativo. Pues, por eso para mí como que fue plan con maña. El problema es que no todos lo tienen. Yo hice un estudio y tengo libros, donde veo que solamente el 40% de la población en México tiene acceso a TICS. Algo muy triste. Tenemos 60% rezagado. Y ahorita ya se vio. Hablar de 628 mil personas que desertaron del sistema educativo a nivel nacional, es algo muy complejo. Entonces, habría que ver ahí que si hay oportunidades educativas, privadas, pero con precios justos, cuotas de recuperación justas, con oportunidades de adaptar sus horarios, y que esto lo regule el gobierno de alguna u otra manera, para evitar abusos, ¿no? Entonces, bueno, la tierra, pues, es el recurso físico, ¿no? Por ejemplo, poniendo del ejemplo de mi amigo Alberto Teguan. Teguan es una empresa cooperativista, socialista, que en la comunidad de Oaxaca, de la Mixteca Alta de Oaxaca, allá delante de Tlaxiaco, en Yosonuto, yo soy por esos lares, por esas tierras, yo ahí también siembro maíz, frijol, y algunas hortalizas, quiere reactivar la economía de esas personas que no se fueron a Estados Unidos a buscar el famoso sueño americano, y que se quedaron aquí, ¿no? Entonces, necesita tierra, hectáreas para sembrar. Trabajo, la mano de obra de los agricultores, de los sembradores. Capital, el financiamiento. Y conocimiento, que ahí fue donde yo le dije, a ver, de entrada, compadre, ¿qué traes? No, pues, conozco una comunidad de campesinos que son vecinos o paisanos de mi mamá. Mi mamá es de allá, ok, perfecto. Yo estoy estudiando administración, estoy en tercer semestre, vi la oportunidad de meterme al diplomado de emprendedores sociales aquí en la FCA, una, perfecto. Ok, ¿pero sabe sembrar manzanas? No. Ok, allá tenemos una limitante. Los campesinos saben sembrar manzanas orgánicas. Algunos, ok. Ahí tenemos que meter un cunojau, cómo hacer la producción de manzanas orgánicas, hacer un curso de capacitación intensivo, y irlo aterrizando. Ahora, nuestra maestra de financiamiento social, o búsqueda de financiamiento social, Marcela Pérez, que es también una buenaza, nos decía, cuando hagan un proyecto de economía social solidaria, les recomiendo que siempre metan, o siempre inviten, a trabajadores sociales. Porque ellos hacen un muy buen trabajo comunitario. Ellos, si la gente no está convencida, los convence. Ellos, si la gente no está sensibilizada, los sensibilizan. Y mucha gente dicen que ellos nada más como que intervienen, pero realmente ellos nos ayudan a preparar a la gente para que ya lleguemos nosotros, los administradores, los economistas, los contadores, y ya aterricemos los números, las estrategias, las prácticas, la planeación, la organización de la gente, pero ellos hacen como que la sensibilización, sensibilización porque atienden el problema desde las bases, ¿no? Entonces le recomendó Alberto, dice, no conoces por ahí a algunos trabajadores sociales para poder aterrizar bien esos proyectos. Ajá. Entonces, bueno, esos son los factores de producción, tierra, trabajo, capital y conocimiento. Lo vamos a ver más a fondo. Les voy a pasar dos libros del maestro José Silvestre Méndez que a mí se me hacen para mi gusto y a la mexicana y desde la visión latinoamericana, porque siempre queremos ver la economía desde la visión europea, la visión norteamericana, espérate, y México y América Latina, ¿qué onda, no? Y de hecho sí viene, en su temario viene que les dé y analicemos la economía desde el enfoque latinoamericano, ¿no? Entonces, José Silvestre Méndez es un maestro ya con sus años de catedrático en la FCAUNAM, muy bueno, y tiene un libro llamado Fundamentos de Administración, que en él vamos a ver las bases de lo que es la administración, ¿no? Y fíjense, de hecho lo titula así, Fundamentos de Economía para la Sociedad del Conocimiento, o sea, el conocimiento es poder. Quien tenga el conocimiento de algo y sepa darle una estructura y puede ser capaz de generar trabajo, puede ser capaz de generar oportunidades de ingresos y puede ser capaz de generar sustentabilidad en síntesis. Hay por ahí algo llamado Agenda 2030, que es una agenda de desarrollo sostenible con 17 objetivos que se planteaba al 2030, ¿no? Por ahí andan diciendo, o compartía una compañera que se llama Alejandra en nuestras redes del Grupo del Diplomado, que ayer o antier, no sé, que en estas semanas renunció la directora de la Agenda 2030 en México. Habrá que ver por qué. A lo mejor ya no le gustaron las políticas de este gobierno, o ve que estas políticas de este gobierno como que no están respetando la Agenda 2030, o cosas así, ¿no? Sobre todo ahorita por el problema que tenemos del gas. O sea, con el gas se genera energía eléctrica. Yo estoy tratando de entender todavía cómo, ¿no? Si se supone que deben de ser plantas hidroeléctricas o termoeléctricas. Entonces, no está tan mal el rollo este de hacer refinerías y de tener control sobre nuestros propios recursos energéticos. Claro que va a contravenir otras políticas de otras naciones, otros países globalizados que ya trabajan con energía eólica, solar, sustentable, pues sí, pero tienen lana y son desarrollados y son industriales. Nuestro país no es industrializado y eso es lo que creo que la gente no entiende o no les cae el 20. Nuestro país por años ha sido alguien que vende materia prima y deja que exploten sus recursos naturales y punto. no podemos ofrecerle otra cosa a otras naciones. Ha habido investigación, ha habido talento, ha habido creatividad, ha habido innovación, sí, pero solo se ha quedado en buenas intenciones y desgraciadamente gobiernos anteriores no apoyaban esa infraestructura tecnológica y había mucha fuga de cerebros. Conozco muchos ejemplos. Nada más les voy a platicar dos. Tengo un amigo que es doctor que es hematopatólogo que se llama José Luis Tapia que es un fregón. Es un fregón. El señor estudió en el Politécnico Nacional la carrera de hematopatología conoció otro doctor muy fregón, muy bueno y desarrollaron algo muy similar. ¿Han oído ustedes acerca de los factores de transferencia, las células madre, esos temas que para ayudar con las cuestiones del cáncer, todo, bueno, andan en ese negocio. Andan en ese sector de salud. Él es heredero de uno de los maestros que ya falleció que crearon el Transferón. Ajá. Ahorita les presento el Transferón. Ahí están. Internet. El Transferón le ganó a Estados Unidos y es mexicano. ¿Cómo que le ganó a Estados Unidos? Bueno, más para que vean. O sea, hay talento pero no lo apoyan o al gobierno no le importa, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos factores de transferencia, tengan cuidado. El bueno es el Transferón que es el del Politécnico Nacional y desgraciadamente también ya me lo están clonando, ¿no? Ahorita les platico mi historia para que vean. Cuando una persona le da cáncer y sobre todo si es un familiar tuyo como tu madre te pega con tubo y haces todo por tratar de salvarle la vida. Yo gracias a él, bueno, por esta desgracia conocí este producto desarrollado en el Instituto Politécnico Nacional. A mi madre le dio cáncer, la trataron en el ICEMIN, me la desahuciaron y la llevé con estas personas que desarrollaron el Transferón del Poli y me dijeron, bueno, le podemos elevar la calidad de vida pero ya no va a vivir muchos años porque ya está desahuciada. Pues digo, todos tenemos que cumplir nuestro ciclo de vida y muerte, ¿no? Ya después esto lo aprendí siendo promotor cultural y viéndolo del NEPO, que todo es dual, si hay vida y muerte, si hay sol hay luna, si hay día y noche, si hay bien hay mal, si hay pobreza y riqueza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerse el cuento largo, este, conocí a ese doctor, me dijo, le invertí un dinero, no fue poco, y mi madre me sobrevivió dignamente cuatro años más, después de haber sido desahuciada. Después a mi hermano le dio debetes y conoció a este doctor José Luis Tapia, que fue discípulo o fue alumno de este doctor que yo conocí y él desarrolló una empresa llamada Ativarevita. Ativarevita es como un polvito que te ayuda a reforzar tu sistema inmunológico ahorita para lo de la pandemia y también te ayuda a cuestiones de pues no sé, enfermedades como diabetes, lupus, vamos a ver el video mejor y ahorita les platico por qué hablo de la tecnología y de la creatividad, la innovación y la inventiva. Ahorita les platico lo que me dijo el doctor si se compartió para nadie más, sí, ok, ahí va. Gracias, José Luis, doctor Tapia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Dónde hiciste la carrera, doctor? Todavía mi profesión ha sido politécnica, desde bachillerato, superior, posgrado, y eso es de medicina. Así es. ¿Y cuándo te te dio la inquietud? Hiciste la especialidad en hematología. Así es. Todo lo que sean cuestiones de la sangre. Así es. Y este, ¿y por qué te decidiste desarrollar regeneradores celulares? ¿Dónde surge la inquietud? La inquietud por mi hermano. ¿Por qué tú? Mi hermano tiene una enfermedad mixta que es lupus con artritis. ¿Lupus con artritis? Tiene enfermedades mixtas autoinmunes, entonces el deterioro que nos tocó vivirlo con él fue frustrante, ¿no? Como para cualquier ser humano, ir a un área médica, al otro, nadie nos resolvía el problema. Tú ya eras médico. Yo ya era, antes, bueno, estaba en la carrera, ¿no? Y entonces íbamos con un médico, nos recomendaban a otro y nadie le daba el diagnóstico. y finalmente sí resultó que tenía lupus. Y aparte con problemas artríticos, de esos deformantes. Así es. Y entonces, dices, voy a hacer algo para ayudarlo. Entonces ahí fue donde tuve la ayuda de profesores del Politécnico del área de inmunología. Inmunología. ¿Qué año corría, doctor? Por el 2006. Tu hermano vive, por supuesto. ¿Cómo la va llevando? Ahora sí. Su calidad de vida es como cualquiera de nosotros, normal, terminó ya su profesión. Él está bien, pero no le toma ningún medicamento. Ya no. Lo pudimos estabilizar y gracias a Dios lleva su vida normal. Ahora, empezaste a desarrollar esos regeneradores. ¿Por qué se llaman regeneradores celulares? Lo que hacen, por decirlo en términos simples, es estimular a receptores o puertas de entrada para que las células de defensa o glóbulos blancos generen proteínas protectoras o antiinflamatorias. Por eso, cuando hacen la biometriomática que dicen infocitos, monocitos, vasófilos, son los mismos, nada más dependiendo de dónde están cambiando de nombre, como si fueran policía de tránsito, ejército y marina. Todos nos van a defender. Entonces, todos tienen en común un receptor o una ventana en común. Lo que hago es estimular esa ventana para hacer como una reprogramación en una computadora. Entonces, ellos protejan el organismo y eviten el consumo. En cualquier enfermedad, el proceso es inflamación. Cirugía, infecciones, quemaduras, es inflamación. Pero no es lo mismo que luego el cuerpo se desgaste un día, un mes o un año. Eso es lo que va a determinar la diferencia, las complicaciones en el paciente. Entonces, lo que hacemos al estimular este receptor es neutralizar ese proceso inflamatorio y detener la enfermedad. ¿Cuál fue el primer producto de los tres? Esos son los que tienen. Sí, actualmente. Se llaman Ativare. Ajá, esa es la marca. Ativare. Ativare, ya está registrado. Así es, ya está registrado, patentado. Tienes el patentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y registro ante la Copepis que sí que ya es reconocido por la autoridad sanitaria en el país y que es un producto serio. Sí, así es, es un producto milagro. Milagro. Ese es importante, porque hay muchos productos milagros. Desgraciadamente. Eso ya pasó por la observación y dictaminación de la autoridad federal. Así es. Perfecto. Ahora, ¿cuál fue el primer producto? Este fue el primer producto. Este, ¿qué hace Ativare? Es estimular a tres niveles. A nivel hepático, regula el metabolismo, si hay un exceso de colesterol, texeridos, glucosa, cirúrico, lo baja y aumenta la síntesis de proteínas como hemoglobina, colágena, el glutatión, que es un limpiador natural del cuerpo. A nivel venoso, evita la formación de oxidantes, que es lo que hace que todo mundo envejezca. Limitamos ese proceso, que es donde aplicamos en los diabéticos. El diabético, lo único que tiene es un proceso de envejecimiento prematuro. Si yo detengo ese proceso, limito la enfermedad y la revierto. Me decías que incluso algunos pacientes diabéticos ya han remitido su medicamento. Clínicamente mejoran en un lapso de cuatro, seis, ocho meses, pero en ese lapso el paciente le reducimos el medicamento en unos en un 60, 80 o en un 100%. hemos hecho aprobado con estudios. Así es, y aquí viene la otra. Como comentaste, lo serio debe de ser. Yo le pido a mi paciente sus laboratorios donde él busque. Tengo pacientes del ejército marina, insiste, o particulares que no tienen una institución y sus laboratorios y su laboratorio se los pido de donde gusten. Le pongo a quien corresponda, que no vaya a mi nombre para evitar que me manden dinero. No evitamos eso, ¿verdad? Y el paciente va viendo un caso de un químico de la marina. Él tenía una hemoglobina glicosilada de 15.8. En cuatro meses se la normalicé a seis. Esa prueba va de cuatro a siete. Se la normalicé a seis, pero en ese lapso le quité, usaba insulina, hipoglucemiantes, todo se lo quité. Él lleva su vida normal el paciente. Y así como él ha habido con pacientes médicos que son los que ahora actualmente me ayudan en varios estados de la República, hemos mejorado su calidad de vida. ¿Cuánto tiempo tardarse en desarrollarlo? Cinco años. ¿Cinco años? ¿Qué ingredientes tiene este...? Uno de los principales que es el que va a estimular es la glicina. ¿Glicina? Es el aminoácido mágico que existe en la naturaleza. A través de él estimulamos receptores a nivel celular para hacer ese recambio. Como si fuera una llave de una puerta, estimula y se hace enviar señales internas para hacer el recambio. ¿Y glicina? Glicina. ¿Qué más tiene? Otro de los ingredientes que no es ahora sí cosa del otro mundo, vitamina C, ácido fólico para desintoxicar, proteger la parte hepática, la vitamina B como un estimulante, la inmunidad de agave para estimular la flora intestinal y limpiar el intestino para desintoxicar y mejorar el tránsito intestinal. No tiene azúcar, no tiene sodio y no tiene grasa. No, así es. ¿Cómo se consuma tú? Por decirlo, esta presentación dura dos meses. ¿Esta? Dura dos meses. ¿Cómo se hace? La dosificación nada más son cucharada y media al día, dividida una en la mañana, media en la noche, en agua o jugo, antes de su desayuno y cena. Y les dura dos meses en la presentación. Es algo muy noble. ¿Dónde se compra tú? Pues sigo con nosotros ahí en directo aquí en la... Tú das consulta. Así es. Yo doy consulta, pero tengo otros médicos que también están dando el producto. Ese es el de generador. Así es. Después, ¿cuál le siguió? Después ya la idea fue hacer estas presentaciones. Sí, yo ya me adelanté. Sí, es una presentación que hicimos como... La función de esta bebida es natural, con fruta y se trataba como lo estás tratando. ¿Sabe rico? Sí. No sabe a... Estevia. Aunque tiene un poquito. No sabe. ¿A qué es lo que ayuda es, por decirlo, esta tiene piña deshidratada, que la base, por decirlo, es ayudar a proteger el... Es que te apoyaste en químicos, en alimentos, especialistas en química de alimentos para conformar. ¿Eso es cuánto se tardaste de hacer estas cuatro? Sí, es el ingeniero que me ayuda, pues muy bueno. Se tardó... Politécnico. Politécnico. Se tardó un mes en hacerlo. Un mes. Ajá. Y son las cuatro presentaciones. Las cuatro presentaciones. Manzanita, limón... Y jamaica. Jamaica. El de piña está chico. La verdad vale la pena. Y después salió esto. Esa es una malteada que, ahora sí que con ayuda de pacientes, yo les indicaba que cuidaran su dieta, su alimentación, y les decía mucho de hacerse un licuado de amarantos. Muchos de cosas. Minerales. Ajá. Entonces, esta malteada lo que lleva es malta, chía, stevia, amaranto, y un concentrado de vitaminas y minerales como el Ensure. ¿Cuándo nació el primero? En el... ¿Cuándo sale ya? A la venta fue en el 2013. ¿Los cinco años tardaste en desarrollarlo? O sea, ¿quién los trabajabas? O sea, sí, es un chorro de tiempo, ¿no? En la investigación. Después, surgen estas, ¿esas en qué año fue? El siguiente año. ¿Y este? Este lo hicimos hace dos años. ¿Puedo abrirlo? Sí, claro, igual, sin problemas. Con curiosidad, ¿sí? Para que... No te imagino, te digo, la licuadora, pero... Sí, exacto, pero lo puede probar para que vea que no... Bueno, ya no la voy a regresar. Puede tomarse así como si fuera a piloncillo. y vas a ver a piloncillo. Mmm, sabe bueno. Sí. Ahora sí creo, la verdad, la persona que me ayuda es muy profesional y... le encontró el punto. Es que ahí, por cierto, esos puntos que se alcanzan a ver, la chía, la malta, la mandamos tostar para quitarle lo amarillo. y cuál, digamos, cuál sea su atributo alimenticio. Quedamos, lo que lleva es aminoácidos esenciales por el amaranto, vitaminas y minerales de la chía y la malta y fibra. Pero todo es natural. Está muy bien. Oye, ¿le vas a seguir, doctor? Sí, no hay vuelta atrás. Me decía un amigo que ya está en esto de emprender, pero en una área de robótica. Estamos en un mundo donde todos venimos a servir y sentirnos con el compromiso de ayudar y el conocimiento compartirlo. Nosotros, pues, ver al paciente que nos agradece su calidad de vida, que mejora, pues es un estimulante para nosotros para darlo mejor de nosotros y sabemos que vamos a ir en el camino correcto. ¿Dónde está tu consultorio? Te digo porque realmente algunas personas que nos estén viendo querrán tener contacto contigo. ¿Dónde pueden localizar? Doy la dirección completa. Sí, bueno, los teléfonos. Ah, y el teléfono es el 55 3889 1995 o por Facebook está la marca Activarevita y ahí también aparece. ¿Puedo pagarte y después me mandas las cosas? Sí. Así se pueden trabajar de que yo hago el depósito y tú mandas. Así es. Y en estos de la rúbrica por ser la cuestión de la malteada o la bebida así lo manejamos. El único que digamos que es el control con el paciente es con Activarevita. para llevar un control por si lo haya el paciente lo citamos cada mes o dos meses viendo su evolución clínica para ir reduciendo el uso del medicamento. Debemos hacer un ejercicio y te mando a alguien y lo vamos para demostrar cómo va a jalar. claro. ¿En cuánto tiempo podríamos volver a hacer una entrevista para que te mande alguien? Si a un paciente me hace caso en un mes cambia. Es que son cosas muy simples. Vamos a hacer una cosa además como digo no tengo nada preparado pero ese es importante sobre todo porque es un producto mexicano es un producto de un científico es un producto que ha tardado que tiene el respaldo de químicos es un producto de un egresado del Instituto Politécnico Nacional es un producto que vale la pena sobre todo que es mexicano. Entonces vamos a darle la oportunidad si quieren ustedes yo por supuesto si está registrado y está reconocido por la COFEPRIS pues es un producto serio porque en COFEPRIS se las gasta durísimo a los exámenes y los análisis te mandamos una persona esa persona hace los exámenes que tú necesites toma los productos como tú y en marzo los primeros días de marzo tenemos una entrevista y dimos el caso a los televidentes ¿te parece? Con todo gusto Sí Bueno por lo pronto ya sabemos nos puedes ya bueno ahí está ponemos nuevamente los números telefónicos 55 38 89 1995 o en Facebook activar Evita Entonces bueno este amigo me platicaba que él ha ido a muchas ferias de emprendedores y que muchas veces los premios ya estaban vendidos así así de corrupto ya vendidos o sea yo traigo este producto biotecnológico yo traigo este proyecto de innovación de creatividad de emprendimiento biotecnológico me invitan me dicen ¿sabes qué? pero vas por el segundo lugar o tercero no pero ¿cómo? si vengo a un concurso sí, sí pero es que el segundo y el primero ya están vendidos porque es hijo de X y Z empresario político entonces ¿cómo queremos generar y levantar nuestra economía con proyectos biotecnológicos económicos de energías sustentables renovables si el gobierno si el sistema político burocrático no le abona no apoya si a nosotros con Nepohua nos ha costado picar mucha piedra tocar muchas puertas para que nos hagan caso este proyecto de la matemática de Anáhuac o la matemática ancestral por medio de matriz de cómputo azteca ha llegado a Esteban Moctezuma Barragán y no lo tomó en cuenta le valió a ver si Delfina si lo toma en cuenta o a ver cómo le hacemos para darlo a conocer a veces es frustrante traer proyectos que valen la pena que pueden levantar la economía mejorar la educación mejorar la salud y que apoyen otra tontería o babosada pero ni modo es el camino del emprendimiento es el camino de tratar de ser talentoso de generar algo que le deje algo a tu nación en una economía solidaria ¿no? entonces pues no está fácil el manejo de la economía de un país vamos a ver este video ahora para entrar un poquito más en materia los individuos las empresas los gobiernos la economía es la ciencia social que estudia las elecciones que los individuos las empresas los gobiernos y las sociedades enteras hacen para enfrentar la escasez así como los incentivos que incluyen en esas elecciones y las concilian la escasez es el resultado de nuestro deseo de consumir más bienes y servicios de los que puede producir nuestra sociedad a lo largo de la historia las sociedades se han organizado de diferentes maneras la fuerza bruta ha sido utilizada para asignar los recursos en la antigüedad igualmente la tradición ha jugado un papel importante la autoridad en forma de gobierno e iglesia y los mercados donde las personas comercian libremente bienes y servicios las economías modernas son economías de mercado por lo que la teoría económica moderna centra la atención en la forma en que ayudan los mercados a abordar los problemas de la escasez y presta mucho menos atención al uso de la fuerza la autoridad y la tradición la microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas hogares e individuos y su interacción con los mercados así como la influencia que los gobiernos ejercen sobre ellas la microeconomía ofrece una estructura básica de análisis dirigida a aquellos profesionales que requieren un marco para la toma de decisiones cotidianas o para la aplicación de diversas estrategias uno de los objetivos de la microeconomía es examinar el efecto de los cambios de precios en los consumidores y en los productores así como los precios afectan la forma en que se asignan y distribuyen los recursos la microeconomía se divide en varios capítulos consumo producción mercados equilibrio general y economía del bienestar la macroeconomía estudia funcionamiento global de la economía como conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados económicos la macroeconomía es útil porque nos permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país la política económica es la herramienta que tienen los gobiernos para alcanzar esos objetivos objetivos como por ejemplo conseguir estabilidad en los precios lograr el crecimiento económico fomentar el empleo y mantener una balanza de pagos sostenible y equilibrada la economía internacional es la rama de la economía que analiza las transacciones comerciales entre dos o más países esas pueden referirse a intercambios de bienes o servicios u operaciones financieras la economía internacional se divide en dos ramas el comercio exterior que es el intercambio de bienes y servicios entre las naciones y las finanzas internacionales que se refiere a la compra y venta a escala global de activos financieros la econometría es la ciencia que se basa en la utilización de herramientas matemáticas y estadísticas para estimar las relaciones económicas esta disciplina puede a partir de ciertos datos comprobar hipótesis y finalmente pronosticar el comportamiento de variables tanto económicas como de individuos desde el origen de la economía han surgido muchas escuelas económicas de diferente índole una escuela de pensamiento económico está formada por un conjunto de ideas económicas en general los economistas se adhieren a alguna escuela económica en particular aunque eso no significa que todos los adhirientes a una misma escuela económica estén de acuerdo entre sí aunque tengan muchos puntos en común hay periodos históricos donde alguna escuela económica tuvo predominancia sobre las demás y también periodos donde varias escuelas conviven simultáneamente sin que haya alguna predominante dentro del desarrollo de la teoría económica tenemos a los historiadores relativistas sostiene dentro del desarrollo de la teoría que escuelas conviven simultáneamente o sea si hay tantas escuelas económicas ¿por qué a fuerzas tenemos que manejar el capitalismo el neoliberalismo la globalización? ha habido una evolución de escuelas económicas donde la prioridad en cuanto a la administración de la escasez de los recursos para las diferentes sociedades a través de la historia de la humanidad ha sido diferente no ha sido la misma pero en los últimos años nos hemos encasillado en la escuela de Chicago o neoliberal combinada con la escuela clásica de Adam Smith capitalista de la acumulación de riqueza a costa de lo que sea a costa de quien sea y hay otros modelos ¿no? entonces eso es lo que vamos a tratar de entender porque en esta asignatura que es tan corta y que tenemos tan poco tiempo tenemos que entender la economía en todo su contexto desde las bases teóricas hasta lo que es la microeconomía que es la economía de las familias y las empresas y lo que es la macroeconomía que es la economía de los gobiernos y su relación con otros países y la implementación de las políticas educativas económicas legales reformas todo eso esto se complica cuando se deja de medir ah bueno y otra cosa crecimiento y desarrollo económico son cosas muy diferentes crecimiento si lo que quieren pueden crecer el PIB hasta el cielo si quieren pero si no se ven los bolsillos de las familias mexicanas si no se ven la mejora del bienestar de la salud si no se ven la mejora de las oportunidades educativas si no se ven la mejora del incremento o empleos dignos un trato humanístico a las sociedades puede seguir creciendo la economía todo lo que quieran pero vamos a seguir jodidos punto en el desarrollo económico se ve una mejora significativa en la salud en la vivienda digna en las fuentes de empleo en las condiciones de vida en la disminución de los índices de pobreza en la disminución de los índices de delincuencia de violaciones de transgresión de las leyes en la aplicación equitativa de la justicia esto no está fácil y todo este por eso me encanta este libro de Silvestre Méndez porque en este primer libro analiza muy bien qué onda con el desarrollo económico qué onda con el crecimiento económico cuál es la diferencia entre cada uno de ellos qué es un país satélite qué es un país periférico qué es un país desarrollado subdesarrollado por qué y para qué lo analiza muy bien y tiene otro libro que habla de ya la microeconomía 100% la economía de la empresa cómo se mueve entonces estos dos libros van a ser nuestros dos libros de cajón o de base que vamos a estar leyendo y con el que vamos a ir retroalimentando la clase entonces bueno ahora tenemos que decidir a qué precio deben venderse los bienes producidos y ahí va otra por qué ahorita en plena pandemia y en plenas clases en línea muchos estudiantes no tienen para pagar el internet para pagar la luz para adquirir una computadora un celular para tomar sus clases en línea por los precios exorbitantes debido a la incremento de la demanda hay por ahí también en microeconomía unas leyes que vamos a ver que oferta y demanda buscar el equilibrio la armonía por medio del precio vamos a ver por ahí unas gráficas debido a la sobre a la sobredemanda pues si se empezaron a producir y a generar más computadoras pero a precios exorbitantes muy alto cuando antes yo podía adquirir una computadora en cinco mil pesos ahora esa misma computadora me la venden en ocho mil o nueve mil casi el doble y la tienes que comprar porque necesitas tus clases en línea si no estás fuera y excluido del sistema educativo mexicano qué triste cuando debería de haber una armonía entonces a qué precio debo de vender mis bienes producidos a qué precios estoy dispuesto a comprar aquí también se nos olvida mucho algo nosotros tenemos algo que se llama derechos del consumidor si nos vemos desde el rol del consumidor nosotros tenemos derechos si alguien no nos cumple o no nos satisface un derecho o no nos cubre un derecho por el cual nosotros ya pagamos hay una institución llamada Procuraduría Federal del Consumidor a la cual puedo ir y levantar una queja si alguien hace un mal uso de mis recursos financieros hay una institución llamada Conducef Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros a la cual puedo ir a levantar mi queja cuál es el problema que la sociedad no está politizada vuelvo a repetir no está culturizada no conoce sus derechos muchas veces exige sus derechos pero no conoce sus obligaciones y le falta mucha educación a nuestra población digo la pandemia vino a que nos diéramos cuenta de eso no sea siguen fiestas siguen bailes siguen reuniones de chavos siguen reuniones de reggaetón en Ecantepec siguen fiestas privadas en las familias y les vale la pandemia parece que no hay pandemia toda la gente anda afuera claro también es entendible porque hay mucha familia que vive del comercio y va al día no tiene un sueldo en el gobierno no tiene un salario base no tiene prestaciones de ley que eso es algo también que hay que normalizar y regularizar no o sea el que te contraten en un trabajo y te digan te pago tu sueldo nada más pero no te doy prestaciones de ley aguinaldo vacaciones seguro social ya bueno pues como hay desempleo y necesito trabajar pues ni modo ajo y agua me tengo que aguantar y pues ni modo ok si acepto cuando lo legal es que en todo trabajo te den tus prestaciones de ley pero como el outsourcing se ha normalizado y se ha generalizado eso también hay que cambiarlo en este en este en este país que a muchos empresarios no les va a gustar porque va a afectar sus intereses y va a incrementar su gasto social pues ni modo ni modo así tenía que ser entonces todo eso hay que entenderlo vale vale exactamente sobre eso no profe que creo que ya están prohibidos ahorita los outsourcing en México exactamente es lo que se está tratando de hacer de hecho Luisa María Alcalde es lo que está tratando de hacer regularizar normalizar el outsourcing de hecho tajantemente el gobierno de México ya había dicho se va a cancelar el outsourcing queda prohibido el outsourcing en México y hubo partidos que aprobaron la iniciativa y hubo partidos que no por lo mismo de sus intereses y todo al final recularon los empresarios mexicanos y dijeron espérate tantito o sea no seas tan drástico porque la agresión tranquilo somos amigos ya sé que fuimos tu oposición durante muchos años pero ahorita reconocemos que ok ya eres el gobierno vamos a sentarnos a platicar ¿qué te parece si lo dejamos en una regularización del modelo laboral? no lo canceles vamos a regularizar y ahí es donde uno como dígame Freda no si lo escucho profe ahí es donde uno como este como ciudadano mexicano dice yo no apoyé el movimiento de la 4T por esto íbamos por todas las canicas y resulta que nomás nos estás dando migajas pues no se vale ahí es donde mucha gente ya no ve congruencia y dice a ver a ver a ver o sea dijimos cancelación nada de regularización pero como el gobierno también necesita el apoyo de los empresarios para que no lo critiquen de ser un gobierno dictador socialista comunista y quien sabe que tanto ok está bien vamos a normalizar pero ya no se agandallen ni sean canallas ni se manchen con los trabajadores mexicanos respetenle sus derechos entonces es complejo todo esto bueno vamos a seguir viendo la diapositiva ¿qué es la economía entonces? en síntesis ¿qué es la economía? es una ciencia social que se ocupa de la administración de los recursos escasos en una sociedad humana los seres humanos como bien sabemos experimentan ciertas necesidades casa vestido sustento trabajo vida digna alimentación las necesidades pueden satisfacerse mediante bienes y servicios ¿no? es una ciencia porque en su búsqueda de explicar la utilización se utiliza el método científico ¿no? es una ciencia social porque estudia al hombre su ambiente social su naturaleza y la participación tanto de las personas como de las organizaciones sociales ¿no? antes todo era de todos en el comunismo primitivo no había la propiedad privada pero después inventaron la propiedad privada y con ella el sistema mercantilista de acumulación de metales preciosos y esta fue la evolución del sistema capitalista y el sistema capitalista también después se modernizó y se convirtió en el sistema imperialista salvaje ortodoxo ¿no? hoy en día según Vladimir Lenin vivimos en un sistema imperialista o el mismo obrador en algún momento dijo que México era gobernado por una oligarquía financiera o sea un pequeño grupúsculo de grandes empresarios multimillonarios y ahora resulta que esa oligarquía financiera es la que apoya a su gobierno a ver ya no me checo pues no que Carlos Slim era de la mafia del poder y es de tus principales asesores ¿qué pasó ahí? pues no que Ricardo Salinas Pliego era de los principales evasores fiscales ¿qué pasó ahí? o sea ahí es como que ya no hay congres y dices a ver como que ya no me gusta esta cuarta transformación como que siento que me están viendo la cara como que siento que 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 están simulando nada más ¿no? entonces bueno en resumen asignación de recursos escasos satisfacer necesidades múltiples e ilimitadas entonces la economía se preocupa de la toma de decisiones de las personas para poder asignar recursos escasos para satisfacer sus necesidades múltiples y jerarquizables ¿no? yo por ejemplo hace unos días fui a sacar 3 mil pesos del banco de los cuales ahorita tengo mil setecientos mil ochocientos ya ni me acuerdo ya perdí la cuenta ¿en qué me gasté casi mil pesos? en menos de una semana 500 pesos en el gas y 500 pesos en una terapia quiropráctica y de auriculoterapia para mi esposa y para mí son necesidades sí porque esto de las clases en línea me trae a full estresado cansado frustrado desesperado con miedo con incertidumbre de qué va a pasar durante cuánto tiempo vamos a seguir así o si esto llegó para quedarse y ya mis niveles de estrés estaban muy arriba pues necesito atender mi cuerpo porque pues dinero va y viene la vida no ya empezaba a somatizar ya empezaba a caer en el pánico en la paranoia de ya me dio COVID ya valí ya me dio COVID porque ahorita ya todo es COVID también ahí lo está regando el gobierno de México ya todo es COVID todo lo diagnostica como COVID o sea espérate ya no hay diabetes una rodilla ya no hay ya no hay ya no hay hipertensos ya no hay otras enfermedades ¿no? sí entonces yo ahorita me tengo que operar de la vesícula porque tengo por ahí unas piedrillas y no lo puedo hacer no puedo ir el ICEMIN tengo un servicio de salud del estado de México pero no lo puedo hacer una porque las administraciones anteriores corrompieron tanto el sistema que dejaron saqueado financieramente y no hay por operaciones dos no hay operaciones todo es COVID ni se mina ahorita puro urgencia COVID nada más pues si tengo dinero pues me operaré en un hospital privado que era una alternativa que me decía mi carnal dice pues opérate en un privado no te salen más de 20 mil pesos bueno ok otra manejarlo por la medicina alternativa ¿no? que es lo que estoy haciendo auriculoterapia quiropráctica y ahorita ya me mandaron unas gotas y ojalá se deshagan las piedras pero ya me gasté un cambio el gas 500 pesos pues no que iba a bajar el gas la gasolina no espérate es que todavía no están las refinerías bueno espero que ya estando las refinerías si me cumplan su promesa de campaña y si baje efectivamente o sea porque yo no veo como que el cambio en mi en mis bolsillos yo veo que el kilo de huevo el kilo el kilo de pollo el gas la gasolina sigue subiendo o sea como que entonces algo no me cuadra ajá simplemente las casetas profe o sea se supone que ahorita las casetas deberían de estar abiertas para que todos podamos circular y en el lugar de abrir las casetas le subieron más a las botas ahí está entonces eso es de eso se trata la economía de que de que uno como sociedad como ciudadano se dé cuenta como es el manejo de los recursos y ya este al rato tengo dos mascotas un boxer un par de boxers no tengo hijos por ahí que se oye situación también por ahí tengo que meter un dinero para estudios clínicos y todo eso para ver lo de la fertilidad y todo este asunto porque ya se me está yendo la vida tengo 40 años mi esposa 36 es como que nuestra última oportunidad dicen que tienes que hacer tres cosas en la vida tener un hijo sembrar un árbol y escribir un libro árboles he sembrado un buen en mi pueblo el libro ya lo escribí me falta el hijo ¿no? se puede dar no se puede dar hay medios a lo mejor si hay un rollo ahí biológico pues lo puedo adoptar no tengo ninguna bronca yo soy una persona de mente abierta pero mis perros no se pueden quedar sin comer ni yo tampoco entonces tengo que comprar un bulto de croquetas de 500 pesos en el tianguis la semana que viene y ya y así se va yendo el dinero o sea el dinero ya no alcanza y tan ya no alcanza que a pesar de que tengas una plaza de gobierno este tienes que buscar otras alternativas ¿no? como trabajar en otras universidades para completar para el gasto ¿no? mi esposa se acaba de quedar sin trabajo entonces es complejo esto ¿no? entonces la economía trata de asignar recursos administrarlos hacerlos rendir hacer más con menos claro jerarquizando necesidades ¿no? objetivo de la economía es un concepto general procesos sociales de producción relaciones sociales de distribución necesidades y demandas en la sociedad de consumo en resumen la economía define y establece relaciones en una trilogía que produzco que consumo que produzco como lo consumo como lo distribuyo ¿no? cada sociedad debe realizar como mínimo tres elecciones básicas aquí están las elecciones que producir como producir cuanto producir para quien producir y ahí es donde viene la diferencia entre el sistema capitalista y socialista y lo que ya no les está gustando ¿no? nada más para que se den una idea y vean lo salvaje que es este sistema capitalista llámenme comunista socialista si quieren pero bueno así lo veo yo en algún momento para que se den una idea de todo este contexto siete mil millones de habitantes un mundo de gente de los cuales mil millones eran chinos o bueno son chinos alguien en los organismos de economía internacional desde la globalización y el sistema neoliberal llámale Banco Mundial Fondo Monetario Internacional Banco Interamericano de Desarrollo Organización de Cooperación y Desarrollo Económico a la cual siempre nos tenemos que supeditar a sus recomendaciones para manejar la salud la educación la vivienda el trabajo todo eso alguien que dirigía el Fondo Monetario Internacional de cuyo nombre no me quiero acordar ahorita porque es una mujer y no quiero broncas con equidad de género dijo ya son muchos ancianos ya son muchos abuelitos abuelitos o adultos mayores que ya no producen riqueza al contrario son un estorbo porque hay que jubilarlos y algo tenemos que hacer con ellos dijo eso y que casualidad o que raro que a unos meses después se suelta la pandemia del maldito COVID-19 y a los primeros que afecta es a los adultos mayores plan con maña de exterminio de poblaciones de edad avanzada para no pagarles jubilaciones para erradicarlos como costo social punto maquillenmela como quieran pero a mi no me engañan o sea yo soy una persona muy culta muy preparada si un poquito de todo si un todólogo me llegan a decir la biblioteca andando y leo mucho o sea no cualquiera te lea o tiene un libro de Alfredo Jalí Ferrami no cualquiera ve su canal de YouTube no cualquiera se mete al mundo de la política del país del municipio no cualquiera promueve un proyecto multicultural matemático filosófico entonces gracias a eso yo he conocido yo he sabido yo he andado con mucha gente yo he tenido pláticas con gente que sabe bueno para pronto yo conocí a Antonio Velasco Piña y me dio un coraje cuando orador yo darle la identidad de la cultura del mexicano es el gran promotor de la identidad de nuestra nación al igual que Miguel León Portilla y que no le hayas hecho ninguna mención en tus famosas mañaneras de agarrar y decir este no pues murió un gran mexicanista don Antonio Velasco Piña escritor de la mujer dormida debe dar a luz escritor de Tlacaele el Azteca entre los Aztecas escritor de Regina el contexto del México del 68 y la Matanza ya con eso me quedaba más que con forma bueno al menos y me da coraje porque fue uno de los principales escritores que apoyó su proyecto de nación y que no le hayas echado ni una flor como nosotros le llamamos al canto a la poesía a la cultura a la rememoración o a la ofrenda de los grandes líderes de este país los cantos y las flores que no le hayas echado ni una flor digo te da que pensar ¿no? o ya te llegaron al precio o ya te corrompiste o ya te amañaste ¿no? porque por ahí decía alguien no me acuerdo si Ricardo Flores Magón lo malo de llegar al poder es que el poder se vuelve vicioso y el poder te corrompe por eso yo prefiero seguir trabajando desde las filas del anarquismo mexicano marxista y no llegar a las filas del poder sino seguir trabajando desde las bases políticas obreras ¿no? que de hecho fue el culpable y el causante de las huelgas en Cananea y en Río Blanco porque él empezaba a politizar y a culturizar a a este a sus a su población por medio de los de los periódicos que eran vetados como regeneración el hijo de la huisote el nieto de la huisote el sobrino de la huisote todo eso ¿no? entonces bueno volviendo a esta a esta situación el objetivo de la economía es ¿qué produzco? ¿cómo produzco? ¿para quién lo produzco? vamos a verlo desde el capitalismo ¿qué produzco? lo que se venda ¿cómo produzco? de la forma más barata ¿para quién produzco? para quien lo pueda pagar y no necesariamente lo que se vende en el capitalismo ortodoxo salvaje o imperialismo económico va a ser producir algo que sea necesario yo no necesitaba estas porquerías llamadas maquinitas sanitizantes hasta que vino la maldita pandemia yo tampoco necesitaba este alebrije que tengo aquí pero me gusta la cultura la tradición me gusta apoyar a mi pueblo y en una economía solidaria pues me compro un men bendito alebrije que me costó 250 pesos sí pero pues fue un gusto ¿no? me gusta la cultura yo sí necesitaba comprar estas gotas porque son para relajarme para el estrés yo no necesitaba comprarme este salbutamol hasta que me dio la influenza a mi en diciembre me dio influenza yo soy un sobreviviente de la pandemia o varios mi médico me decía no vayas al ismin ¿cómo? pero ¿por qué? no vayas este ¿por qué? tú no vayas yo te atiendo aquí nunca me quiso decir ¿por qué? estudios medicamentos ya que salí ahora sí ya te puedo decir no chipantas no ¿qué? te dio influenza ¿cómo? y eso es raro pero sí te dio influenza porque sentí que me ahogaba estaba dando mis clases frente a grupo y sentí que me ahogaba no podía salivar bien a pesar de que tomaba agua sentía que se me iba la respiración o sea es algo que no se le decía a nadie es algo muy feo entonces y en febrero en marzo se viene la pandemia como que ya me cayó el 20 y dije amén esto ya era algo que ya tenían preparado ¿no? pensaba yo ¿y qué pasará cuando a México llegue la pandemia? ¿cómo viviremos? ¿no? y veía los videos en China cómo andaban con caretas con cubrebocas y en menos de lo que sentí ya llegó la pandemia y a encerrarse yo tenía este celular iPhone 4 que funcionaba muy bien ¿y por qué? todavía aprende todavía hace llamadas ¿pero por qué ya no lo puedo usar? porque ya no agarra Whatsapp afortunadamente ahorita tiene Telegram voy a ver si lo puedo usar con Telegram porque ahí también se dio una lucha para que vean y se den cuenta ahorita les digo quién es Telegram y quién es Whatsapp y me tuve que comprar este bendito celular en 1300 pesos en el centro Buenavista porque las clases en línea me podían estar conectados por Whatsapp hacer mis videos mandar la información a mis estudiantes entonces el sistema de la economía te mueve con base a sus intereses en un sistema capitalista no necesariamente necesidades reales ¿no? o sea porque fíjate qué triste es que alguna familia mexicana diga híjole pues te compro tu teléfono celular con Whatsapp Facebook redes todo para tener tus clases en línea hijo o hija pero pues ¿qué crees? hoy no hay comida o comemos o te compro tu celular qué triste ¿no? o le compro mis croquetes a mis perros o compro mi gas para yo comer qué triste ¿no? esa es la economía o sea me la podrían venir a pintar como quieran los grandes eruditos de la ITAM que yo tuve un maestro de la ITAM y mis respetos porque yo tenía una idea errónea de los de la ITAM que pensé que solo eran capitalistas socialistas neoliberales ¿no? la mayoría de los políticos o funcionarios públicos que estuvieron en administraciones del PRI y del PAN en seis años pasados eran ITAMITAS eran ITAMITAS eso si ha habido un cambio en esta administración de la cuarta transformación o del gobierno de México porque hay hay variedad hay ITAMITAS del TEC de la UNAM del POLI de la UAM el secretario de economía el secretario de Hacienda y Querido Público es de la UAM Xochimilco Arturo Herrera creo que se llama Este Canijo y tomó el puesto de Carlos Urzúa porque Carlos Urzúa se enojó y dijo ¿sabes qué? este Tren Maya no va refinerías no van y Aeropuerto Internacional en Santa Lucía no va el van o el valor actual neto o la TIR la tasa interna de retorno desde términos financieros son negativos no van no es viable ok no es viable a lo mejor financieramente pero socialmente es necesario es necesario que México ya no dependa de energías extranjeras que genere su propia energía es necesario reactivar la economía en la zona turística del sur y contener ahí la inmigración de hondureños salvadoreños guatemaltecos para que ya no se sigan pasando a la frontera del norte no porque nos van a meter en problemas o broncas comerciales con nuestros segundos socios o aliados estratégicos más importantes que es Estados Unidos de Norteamérica entonces son visiones diferentes no socialmente es necesario económica y financieramente no es viable es algo muy difícil entre definir eso o sea por ejemplo si yo agarro y te digo sabes que necesito financiamiento para que me ayudes a financiar el proyecto de mi amigo Alberto y en ese proyecto de mi amigo Alberto vamos a generar trabajos para campesinos agricultores van a sembrar manzanas orgánicas y llega el gobierno o llega los talleres de incubación de emprendedurismo y dicen pues sí pero yo veo más viable apoyar un proyecto de robótica oye pues está muriendo no importa pero un proyecto de robótica me va a dar más dinero permítanme a ver a ver quién es ten cuidado este entonces este ahí está la diferencia ¿no? entonces bueno en el socialismo según la teoría se produce lo que se necesita a precios justos de hecho hay por ahí una tendencia llamada economía justa permítanme ay me cubre la desgustó ¿cuánto me van a pagar? ¿cuánto me van a pagar? Gracias. 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 Ya, disculpen, es que que me tocó ser funcionario de casilla. este bueno entonces les decía pues es complejo lo de la economía no sobre todo hay muchos términos muy técnicos no por ejemplo la coyuntura que es la coyuntura el producto interno bruto que es eso entonces todo eso lo tenemos que entender y comprender en un lenguaje más no no más sencillo no que en que nos que lo podamos entender nosotros no entonces bueno que produzco o que debería producir un bien o servicio que haga falta que satisfagan necesidades reales como agua alimentos vivienda digna generación de empleo servicios de salud ahorita hay una necesidad la salud ya que cuidar nuestra salud y para cuidar nuestra salud se están produciendo muchas cosas cubrebocas caretas gel antibacteriales digo estas cosas que son para sanitizar sanitizante y es un gasto extra para las familias mexicanas no porque el hecho de haber tenido que comprar tapetes gel antibacterial sanitizante todo eso es un gasto extra que a lo mejor no tenías contemplado pero es necesario para poder preservar tu salud muchos han tenido que gastar también en medicamentos por ejemplo porque vean o sea si la gente yo creo que supiera lo que se gasta en una enfermedad de de en caso de que te dé esta este virus y tengas broncas de oxigenación o de hospitalización supiera lo que se gasta yo creo que se cuidaría más o sea porque cuánto nos puede costar un cubrebocas 10 15 20 25 pesos 50 y al más caro no una careta 10 15 20 25 pesos un tanque de oxígeno el tanque de oxígeno está en 7 mil pesos rellenar el tanque de oxígeno échale otros 10 mil pesos casi 20 mil pesos de un tanque de oxígeno ahorita también la gente ha tenido que invertir en termómetros en oxímetros en baumanómetros para poder ver cómo está de su temperatura digo la gente que es responsable yo hace poco fui al metro muskis y le compré por vía internet por redes a una persona que tiene su negocio de accesorios médicos pero que tuvo que cerrar por la pandemia porque no les han permitido tener abierto y empezó a vender por redes sociales me vendió un termómetro y uno centro 300 pesos 250 pesos salud entonces éste son gastos son gastos que se tienen que hacer y que se tienen que contemplar y que se tienen que tomar en cuenta no ahora puedes ahorrar en la economía si por ejemplo yo ahorita yo me muevo en bici no gasto pero también voy a cambiar de casa a la colman cuando me cambia colman voy a comprar un carro es un gasto extra voy a saber lo que es gastar en refacciones en gasolina en todo no entonces qué produzco por ejemplo está la industria de los autos está parada porque hay gas hay muchas empresas como toyota como ford entre otras que este chevrolet que están paradas en varias partes del estado que no están produciendo porque hay falta de gas allí en esta semana llegó un tanque de gas de eeuu para volver a reactivar esa esa economía no entonces qué es lo justo producir en una economía lo que verdaderamente sea necesario lo que verdaderamente requiera una sociedad un país cómo producir pues con una combinación de recursos con una serie de métodos técnicas que ese es el know-how para poder aplicar la producción del bien o el servicio buscando emplear de la manera más óptima o eficiente sacándole mayor jugo a los recursos que tengo a la mano el para quién producir refiriéndose a cuántos y cuáles de las necesidades de cada consumidor se deben satisfacer existiendo igualmente el problema de escoger entre diversas alternativas sale economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos en resumen los economistas que estudian cómo los individuos toman las decisiones cómo las empresas toman las decisiones cómo los gobiernos toman las decisiones cómo interactúan los individuos en una economía por ejemplo la micro economía la la economía de la relación que hay entre las familias como demandantes o compradoras familias mexicanas y las empresas como oferentes de productos y servicios y en la macroeconomía cómo funciona la economía en su conjunto ya cómo funciona la economía de la relación entre las familias de las empresas los gobiernos y otras economías internacionales que allí es donde entra la globalización todo lo quieren globalizar todo lo quieren estandarizar y pues no porque no todos tenemos la misma cultura la misma identidad las mismas necesidades los mismos valores la misma visión de vida no entonces es complejo hay principios en la economía cómo toma las decisiones los individuos la gente tiene que elegir que me como y aquí es algo bien interesante de hecho hasta acaba de salir una historieta no cuál es el problema de la pandemia del kobe 19 el virus que inventaron los chinos porque si lo inventaron los chinos y ya está comprobado de hecho mataron a un este a un médico que este él descubrió toda esta estrategia de guerra viral y lo asesinaron mediante una inyección letal y pasó como que si murió de otra cosa pero no de no de este de hecho le hicieron pasar por kobe no 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 de que lo envenenaron con una inyección letal no entonces este él dijo no que si va a venir una pandemia una estrategia de guerra global todo es bueno entonces ahorita el mexicano tiene que elegir la sociedad tiene que elegir entre sí consume alimentos saludables o alimentos chatarra el secretario de salud hugo lópez gatel hizo aparte de esta mención de decir saben que ya no hay que tomar refrescos hay que alimentarnos más saludablemente hay que bajarle a la vitamina t en méxico tortas tamales gorditas pambasos pizzas comida chatarra todo eso que a veces nos encanta porque la gente más vulnerable para esta pandemia para esta enfermedad es la gente con enfermedades crónico degenerativas les vuelvo a repetir cáncer sida diabetes hipertensión lupus tiroides hipertensión arterial etcétera y empezaron a hacer un estudio y a ver ok qué pasa pues el mexicano se alimenta mal y por lo mismo que se alimenta mal no está nutrido y por lo mismo que no está nutrido no tiene buenas defensas y es más vulnerable a que le dé el kobe 19 y en cuanto te entre el kobe 19 a tu torrente sanguíneo va a generar estragos va a generar estragos en la salud y depende de qué tan fuerte esté tu sistema inmunológico puede pasar como un pequeño dolor de cabeza y tu edad un pequeño dolor de manos un una pequeña un pequeño resfriado o puede convertirse en algo letal que te falte el oxígeno y te tengan que hospitalizar no entonces hizo una nueva campaña y le pidió un caricaturista llamado rafael barajas el fisgón hacer una caricatura un cómic y enseñarle a los niños y adolescentes por medio de este cómic porque se tienen que alimentar saludablemente porque tienen que dejar de comer papitas refresco pastelitos bimbo todo este rollo no y empezar a alimentarse más saludablemente se dieron cuenta que había una campaña de marketing a terrorífico hacia los infantes por medio de sus personajes de melvin osito bimbo choco crispies el tigre toño el chester chetos todos estos cuates hicieron una ley una reforma a la ley del nuevo etiquetado que ya entró en este año para prohibirle a esas empresas que pusieran esos personajes para engañar dolosamente a los infantes o jóvenes y que consumieran ese tipo de productos y que en el nuevo etiquetado debía de decir con una etiqueta negra así en grande este exceso de azúcares exceso de agentes trans exceso de grasas exceso de sodio exceso de sal no sé no entonces esa es una forma de reeducar económica y políticamente a la sociedad mexicana porque porque ya si tú sabes que te estás comiendo o bebiendo algo que te hace daño y a pesar de eso te lo comes ya tendrías que ser muy inconsciente o muy bruto la verdad porque el gobierno ya te está cuidando y ya te está explicando que eso hace daño que eso mata ahora te manda el cómic entonces cuál es la estrategia para enfrentar esta pandemia pues empezar a alimentarnos más saludablemente empezar a nutrirnos más por ejemplo primero que tenemos que comenzar a consumir en ahorita más es vitamina b c d e k que son vitaminas que ayudan a la a los minerales a las proteínas bajar los carbohidratos a las grasas a los refrescos y parece algo tan sencillo pero no tienes que ir con un nutriólogo a que te dé una 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 dieta no el problema viene cuando te dice tienes que consumir manzana y la manzana está bien cara tienes que consumir pescado y el pescado está bien caro tienes que consumir pollo magro o carnes magras y está bien caro entonces ahí es como que no hay congruencia no y yo lo viví en carne propia o sea yo le podría decir mucho a mis estudiantes necesiten aliméntese más saludablemente dejen la aguajolota dejen el atole dejen la comida grasosa dejen las pizzas dejen de comerse sus bofitos sus fritos sus sus papitas ahí a la francesa comida chatarra y comen algo más saludable es que no me alcanza para otra cosa profe o sea me dieron 20 pesos y con eso tengo que ir y venir y sacar y todavía ustedes nos piden copias como maestros entonces yo trataba de ayudarles a su economía y decía aunque ya no les voy a pedir copias ahí está el pdf ya les mandé el documento a su whatsapp ya ya este ya le pasé ya les pasé el pdf a un usb ya ustedes saben si lo venden en su computador en su celular no entonces la gente tiene el poder de elegir pero a veces el sistema económico manipula y te obliga ok puedes elegir pero tienes que hablar inglés si no estás fuera de este mundo cuando tú llegas y les dices quiero promover las lenguas indígenas un sistema alternativo como que te ves con barreras y con problemas no este el iphone es lo de hoy si no traes un iphone no eres una persona con prestigio con estatus con un rol no es lo mismo traer un huawei o un zt a un iphone porque te da estatus por el precio no y a mí se me hace una locura y yo he llegado a ver fotos en redes sociales de personas que se toman su foto con su iphone pero su casa no está aplanada no tiene pintura es una casa de tejabán de techo no es ni siquiera losa y no es la crítica si no es ver la realidad o sea a qué le da prioridad el mexicano la mexicana comprar cosas que realmente no son necesarias ya sale de pobre no exactamente y ver cosas que verdaderamente son necesarias no les da prioridad ahora como toma la decisión los individuos el costo de las cosas es lo que deja de tener para obtenerlo hablaba de algo bien interesante mi maestro gabriel ortiz del ita que del costo de oportunidad esta es la base de la economía saber que tienes un costo de oportunidad no por ejemplo decía yo durante la pandemia le dijo un estudiante dice yo invierto en bolsa y yo durante la pandemia le dijo un estudiante sabes que como vas a estar haciéndote tío lolo o pato en tu casa literalmente no estar haciendo nada porque estás encerradito en la pandemia quédate en casa y todo eso que te parece si te doy gratis un curso de cómo jugar en bolsa de valores cómo invertir en bolsa de valores que creen que me contestó el estudiante que que no tenía tiempo oye tienes mucho tiempo no te lo voy a cobrar te lo voy a regalar él dejó de ir a costo de oportunidad porque si aprende a jugar en bolsa vas a ver cómo se mueve la economía el dinero las criptomonedas el bitcoin todo este rollo y probablemente se puede hacer de una lanita por ese sistema no probablemente pero dejó de ir el costo de oportunidad entonces el costo de oportunidad es lo que pierdo o lo que dejo de hacer por utilizar otra alternativa no les pongo un ejemplo yo fui evaluado hace unos años en la materia de administración en mi CSTM y era no era opcional era for theory ahorita si es opcional ahorita tengo varios costos de oportunidad puedo subir a subdirector puedo pedir más horas puedo entrar a doble plaza a otro sistema de secundaria o primaria porque con la maestría puedo concursar a cualquier lado y ahí tengo varios costos de oportunidad no voy a poder hacer todo si mi costo de oportunidad es subir a director o a subdirector pues tengo que dejar de dar clases si mi costo de oportunidad es este no sé irme a promoción de horas horizontales tengo que dejar de ir la oportunidad de ser subdirector o sea no se puede todo en esta vida siempre hay un costo de oportunidad y hay muchas veces los las mismas familias las personas tienen la culpa porque no nos educan en la cultura financiera del costo de oportunidad las nuevas familias las nuevas generaciones a pesar de la crisis a pesar de la pandemia a pesar de las situaciones siguen tratando de hacer un esfuerzo un sacrificio por satisfacer todos los caprichos de los hijos y no les enseñamos que hay cosas que cuestan no yo me acuerdo hace muchos años cuando era un niño mi padre me llevaba a la merced porque era paletero éramos comerciantes hacíamos vendíamos paletas y helados allá por la sagitario 5 y me llevaba a mi padre a la merced y cuando era mi cumpleaños me decía te voy a comprar un regalo pero no me alcanza para todo o sea me estaba enseñando costo de oportunidad aunque yo todavía no estudiaba la carrera ni sabía qué significaba esto pero a su modo me enseñaba que era el costo de oportunidad de la vida pero tú me dices qué quieres y yo te digo si me alcanza no pues ya con eso me dijo todo o sea no hay dinero andamos gastados estamos invirtiendo acabo de cambiar comprar una paletera unos carritos para vender paletas y salir a vender la calle antes de que fuera a quien se imaginar que el salir a la calle iba a ser un peligro algo tan común entonces bueno este fui a jalisco compré unos carritos paleteros ando gastado ok está bien qué le pedía yo te alcanza para esta pistolita sí qué más quieres no nada más ok te invito una comida un caldo una birria y disfrutaba más con mi padre pero me enseñaba el costo de oportunidad no sabía que no se podía todo o podía comprar una cosa o podía comprar otra no por ejemplo este comprar una televisión o comprar un blu ray comprar una computadora o comprar un xbox no sé no se puede comprar todo no se puede tener todo poco a poco se tiene que ir dosificando yo ahorita estoy construyendo una casa y créanme que me ha costado cinco años construirla y no ha sido fácil primero la compré en pie de casa y primero aplanarla luego meterle la luz luego meter la protección luego la cisterna y así poco a poco en cinco años no es fácil y lo malo que las nuevas generaciones como que quieren todo peladito de la boca no le quieren sufrir y entonces no entienden lo que es el costo de oportunidad ahora hay algo también que se llama el concepto de la marginalidad o lo marginal hay un costo marginal y hay una utilidad marginal ya hablando un poquito de microeconomía no que es lo marginal pues esa parte adicional no por ejemplo en economías de escala si tú produces más de un bien o servicio va a llegar un momento que los costos van a bajar radicalmente no no va a ser lo mismo producir 10 panes en una panadería que producir mil panes en un día lógicamente mientras más producción de piezas de pan tengas pues van a bajar los costos y van a mejorar tus utilidades o ganancias en el caso de un pastel yo tengo un pastel compro un pastel pero soy egoísta y no quiero compartirle a nadie me lo quiero comer yo solito llegaron a ver en algún momento la película de Macario que habla de una indígena que nunca ha tenido nada en la vida que vive de vender leña que siempre ha pasado carencias y su única fíjense nada más su única ilusión en la vida es poderse comer un guajolote solito solito tiene como 10 hijos tiene una esposa y es su ilusión o sea no aspira más y en esas condiciones paupérrimas de marginación a qué más puedes aspirar y una vez su esposa le hace un guajolote le dice ten cómetelo no y los hijos y tú no llévatelo pero ya vete 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 a comértelo al bosque el costo de la utilidad marginal es que mientras más consumas de un bien menos grado de satisfacción vas a tener por las piezas adicionales que te comas ajá entonces si yo me como un guajolote solito o me como un pastel solito va a llegar un grado de satisfacción en algún momento que por una pieza adicional que yo me coma pues ya no me va a saber igual ya no lo voy a disfrutar igual o me voy a saciar y voy a decir ya hasta ahí no me lo acabo por ejemplo ayer o antier mi esposa fíjense cómo está la situación me dice me vas a regañar ¿por qué? le di 100 pesos le digo vete a comprar algo ¿qué? le digo no sé estoy dando clases ve a comprar algo para hoy ya mañana te daré otro 100 o ya veremos ¿no? administrate eres contadora ahí tú vele además eres la mejor administradora del hogar haz rendir mis 100 pesos ok ya y cuando regresa me vas a regañar ¿por qué? ah pues es que me vas a regañar ¿por qué? es que compré pan ok está bien pero es que el pan estuvo caro ¿cuánto te costó el bendito pan? 40 pesos ¿yo qué? 40 pesos ¿por qué? porque yo se ha acostumbrado a comprar una panadería de a 3 de a 4 ya lo mucho de a 5 pesos la pieza ¿no? y ya es demasiado caro y ella compró como que pan de la ideal con un subdistribuidor y pues se gastó 40 pesos fueron como 4 o 5 piezas de pan y ya hasta eso estaban buenas ¿no? casi no consumo de ese tipo de pan y por ahí quedó como un un pastelito ¿no? y dice ¿por qué no te comiste el pastelito? le digo pues no porque ya llegué a mi utilidad marginal se me queda viendo así ¿de qué hablas? ya me sacié entonces siempre este concepto de la marginalidad va a ser importante es el beneficio marginal que debe ser superior al costo marginal costo-beneficio yo para poder invertir en algo o para poder dedicarme o decidirme a hacer algo el costo-beneficio siempre debe de ser sopesado ¿no? ¿cuánto me cuesta y cuál es mi beneficio? ¿no? por ejemplo ahorita me acaba de pasar algo ¿por qué me estoy mudando de casa? ¿por qué me quiero mudar de casa? porque aquí donde vivo ya tiene 50 años de vida ¿no? descartaban mis padres era yo niño se está viniendo abajo ya se cayó la losa ya hace poco que por el estrés de las clases en línea los diplomados y eso me dio hepatitis estaba yo en mi cuarto en este examen de selección y de evaluación que hice me gané una computadora ese fue un costo de oportunidad maravilloso porque sí invertí en irme hasta el oriente del estado de México casi casi llegando a Michoacán invertí en un hotel invertí en gastos para porque la prueba me la aplicaron hasta allá hasta dije yo pues ¿qué les debo? ¿por qué hasta allá? si aquí tengo el TS tengo la UTN Nesa tengo los tecnológicos de Cuacalco tengo otras sedes ¿por qué carajos me mandan hasta allá? algo les debo ¿no? o han de saber que soy medio medio grillo medio izquierdoso y por eso en desquite como mi sistema educativo es como que de derechita de centro me mandan hasta allá ¿no? entonces bueno ya hice mi examen y todo y mi costo de oportunidad fue que me gané un incremento salarial y me gané una computadora entonces esa computadora duró 5 años casi no la usé y la estaba usando trabajando desde cama ese día y este ¿cómo se llama? se me viene encima una losa afortunadamente no me lastimó no me fracturó o creo que me paré por una gelatina y ya no me pasó y ya quedó atrofiada mi computadora fui con un amigo y le digo ¿qué onda? todavía ah nada más se desprendió este cable todavía sirve dicen nada más el alma ya no sirve porque me dijo por whatsapp el alma ya no sirve yo ya valió mi computadora ¿no? ya se llamaba pasó a mejor vida digo ¿cuál es el alma? tú Carlos dice ah el alma es este pedacito que embona y que le da flexibilidad pero se puede corregir o puede cambiar toda la pantalla entonces fui a cotizar el costo de oportunidad de arreglar mi computadora y que quedara estéticamente bien porque si funciona pero estéticamente pues se ve fea por los rayones y lo que quedó ahí entonces agarran y me dicen si como no con mucho gusto le cambiamos el alma la pantalla todo pero le salen dos mil o mil quinientos mil setecientos diferentes presupuestos ¿no? digo ay es una lana pero me dice mi esposa pero no te costó o sea si se pierde o es pérdida total no te costó te la regalaron yo si me costó me costó esfuerzo sacrificio quemarme las pestañas quemarme el cerebro contestar bien las preguntas entonces eso es a lo que se refiere el costo de oportunidad si yo hubiera dicho no me evalúo y háganle como quieran que muchos compañeros si lo hicieron y perdieron el trabajo o fueron desplazados de sus de sus trabajos pues ese costo de oportunidad no lo hubiera adquirido ¿no? otro ejemplo el diplomado que acabo de tomar tenía un costo de diez mil pesos o sea diez mil pesos no es cualquier dinero ni se ahorra o junten tres patadas y ya hablé yo con mi jefe el licenciado Rafael Lucas del Senapime director del centro nacional de apoyo a la pequeña y mediana empresa y me dice eres esposo de Galdeva ¿tú también estudiaste en Lunar? sí ¿puedes comprobar que egresaste de esta facultad? sí ¿hace cuánto tiempo? hace seis años ¿de a qué te dedicas actualmente? soy maestro doy clases no sé si ok está bien a ver si te pueden becar y logró sacarme la beca no pagué ni un solo centavo me becó al cien por ciento ¿cómo le hizo? no sé se vio bien buena onda ahora viene la parte recíproca para incubarme para echar a andar este proyecto de educación intercultural matemática por medio de plataformas digitales y apps necesito invertir quince mil pesos para el proceso de incubación se me hace lógico porque cuando yo estaba en la incubadora en CKT 90 les pedíamos a los incubandos seis mil pesos y ahorita me están pidiendo quince mil de eso ya tiene diez años digo ya pasó un buen tiempo entonces eso es el costo de oportunidad ¿no? y el costo marginal también entonces bueno principios de economía la gente responde a incentivos es la teoría de la vara y la zanahoria según tú le vas a echar ganas o esfuerzos con base a los incentivos aquí en educación básica y en educación media superior acaba de pasar algo bien interesante Moctezuma Barragán ex secretario de educación pública antes de irse como embajador de los estudiantes por órdenes del presidente dijo que le iba a dar un premio a los maestros por su excelente y adecuado desempeño en clases en línea y por no dejar de la mano o a la buena de Dios por así decirlo a sus estudiantes por estárselas partiendo día mañana noche madrugada haciendo planeaciones mandando mensajes por whatsapp atendiendo estudiantes que había un premio ¿qué creen que creyeron los maestros mexicanos? que el premio era económico porque estamos acostumbrados a ese incentivo económico también el estímulo la motivación el reconocimiento moral te ayuda ¿no? pero también el estímulo económico es importante sobre todo en tiempos de pandemia por eso mucha gente se corrompe o se vende ¿no? por ejemplo ahorita me vinieron a ver los del INE aunque le tocó ser funcionario de casilla yo ups yo quería cuidar el voto de Morena bueno que ya ni modo me tocó ¿cuánto me va a dar? ah no va que es voluntario el asunto no pues es es un apoyo moral por responsabilidad por ciudadanía ¿no? entonces vieja Moctezuma Barragán y dice felicidades maestros muy buen desempeño su reconocimiento es un aplauso y un reconocimiento público a su labor docente y todos los maestros y la lana y la lana hemos sido timados y el dinero tú dijiste que iba a haber un estímulo y ya nada más Moctezuma para sacarse la espina y no meterse en bronca ok les gestioné su vacuna si eres maestro ya tienes tu vacuna asegurada ese es tu costo de oportunidad ok está bien y si está cañón ayer estaba viendo noticias en Yahoo o en otros medios que dos señoras o dos chavitas o dos chavas se disfrazaron de abuelitas y se fueron a Estados Unidos para garantizar su vacuna del COVID ¿no? entonces bueno ¿qué más? hay intercambio comercial entre los miembros de una sociedad de una comunidad para buscar mejorar la situación o el bienestar de todos esto está bien interesante les voy a platicar una anécdota que me acaba de contar mi hermano de aquí de la colonia él es uno de los que ha entrado mucho en paranoia a pesar de ser psicólogo porque viene y ya se murió tal ya falleció tal ya le dio esto ya tranquilo o sea yo trato de estar tener alineados mis chakras calmado de por si estoy mal porque no he podido seguir la construcción de mi casita llena a Coleman no he podido haberlo de mi predio y de mi agua no he podido hacer cosas que quiero hacer y tengo que estar aquí encerradito dando mis clases en línea y bien estoy me estresa no me ayudas mucho hermano hace poco vino porque me ayudó a llevarse unos muebles cosas que tengo que ir sacando poco a poco pero viene y me estresa y me dice que esto que lo otro pues yo soy medio hipocondriaco para que lo sepan los hipocondriacos son personas que por ahí que soy situación se crean enfermedades a sí mismas y se hacen estudios y no tiene nada bueno ahorita si ya me hice un estudio y si tengo una piedrita o piedritas en la vesícula y chance me tengo que operar como ya les dije pero pues otra no se puede entonces yo le dije que iba a invertir en Facebook en redes en una plataforma educativa porque quiero emprender en esto de las clases online ya por mi cuenta yo tengo una asociación llamada Zapimac junto con él pero él se enfoca más al rollo de las terapias la ayuda psicológica ahorita ya le entró más al rollo de la neurología en asociación con un neurólogo que viene desde la Narvarte aquí a Catepec y entonces yo quiero empoderar las clases de ingreso a la universidad con mi PEMS que es mi costo de oportunidad ahorita en este momento porque ahorita en este momento están las convocatorias para ingreso a la universidad Politécnico con mi PEMS todo eso y me dedico a eso y fíjense cómo está de canija la situación económica que hubo como hubo mucha deserción escolar en nuestro sistema educativo los directivos los directivos convocaron a una clase gratis para los chavos los fines de semana en todas las 12 áreas de comi PEMS y se inscribieron en 70 ¿por qué? porque pues no hay dinero para ese tipo de cursos ¿no? para esto hubo un costo de oportunidad para poder inscribirte a este curso sin pagar ninguna ningún dinero porque estos cursos tienen un costo yo por ejemplo estos cursos los doy de 2000 a 2500 dependiendo si es ingreso con mi PEMS o ingreso UNAM este cuando en el mercado estos cursos con CONAMAD con AMORE y con CIPRO con otras instituciones ya de más prestigio más reconocidas ya con más años en el mercado este te cobran de 5000 para arriba ¿no? entonces yo como soy una sociedad cooperativa o lo quiero ver como una sociedad cooperativa que cobro una cuota de recuperación o pido pido un pago muy significativo simbólico digo 2000 pesos 2500 por un taller de capacitación de ingreso a universidad o a prepa de 3 a 4 meses digo es una bicoca o sea es casi nada prácticamente estoy regalando mi trabajo pero también lo hago porque tengo una mentalidad comunista socialista no tanto capitalista lucrativa o sea también lo hago por ayudar a la gente y así me siento bien y me sabe la vida ¿no? también entonces es importante entonces agarra va y me dice mira ya cerró tal fulanito perenganito ya este ya cerró ya cerró ya cerró ya falleció ya falleció ya falleció ya cerró ya cerró y yo acababa de ir a mi a mi curso de quiropráctica o a mi terapia de quiropráctica y yo así de ok aguanta aguanta no me vas a sacar de mi de mi zona de estabilidad de armonía de equilibrio ya me dio ya estaba yo ya estaba yo haciéndome la maldita enfermedad esta de la pandemia pero no afortunadamente su oxígeno bien respiro bien estoy todo bien además ya me dio influenza llevo las de ganar ¿no? no estoy tan viejo tengo 40 años ¿no? lo que sí me sorprendió fue que mira cómo de está de canija la crisis ahorita no se puede emprender esta señora de esta recaudería con esta señora de esta recaudería que están en la misma calle si tú ves esa no tiene naranjas y esta no tiene manzanas la otra vez fui a comprar unas verduras ¿y qué crees que viste? pues que le fue a pedir fruta o o o o o producto a su competencia y viceversa o sea se ayudan una no vende lo de la otra para no afectarse y hacer una competencia sana o una competencia no desleal que en economía y en sistema capitalista uniliberal eso no ¿cuántos aprecia aplican precios dumping venden venden por abajo del precio real del mercado para ponerle en la torre al otro entonces también en esto del comercio del intercambio comercial de productos de bienes y servicios hay diferentes tipos de mercado lo vamos a ver hay prácticas leales de comercio y hay prácticas desleales de comercio los mercados son usualmente la mejor manera de organizar la actividad económica los estados pueden algunas veces mejorar la situación de los mercados por ejemplo esto lo he visto en suodiana y en walmart te venden un kilo de tortillas en 12 pesos y ya el tortillero común de barrio de la comunidad del mercado de la calle de la colonia tiene la tortilla entre 14 15 pesos según si es hecha a máquina o es hecha a mano aunque sigue siendo tortilla de harina entonces ahí es un precio dumping es un precio desleal una competencia desleal porque te está vendiendo por abajo del mercado soriana porque tiene más infraestructura más economía de escala puede abaratar más sus costos y pues lógicamente no vas a poner a competir a una tienda industrial con una tienda pues clásica no tan industrial no tan modernizada esto me acuerdo mucho del tratado de libre comercio cuando entró el tratado de libre comercio en méxico ya con esto cierro el tratado de libre comercio en méxico puso a competir práctica competir prácticamente tractores norteamericanos contra yuntas de bueyes mexicanas pues cuando le hicimos a ganar o sea firmamos un tratado de libre comercio en condiciones desleales porque aparte los norteamericanos tenían subsidios al campo nosotros no tuvieron que pasar muchos años y otros gobiernos y llegar otros gobiernos y otros partidos al poder para que pudiéramos ahorita tener un apoyo al campo ¿no? sembrando vida producción para el bienestar etcétera ¿no? entonces bueno el nivel de vida de un país también depende mucho de la habilidad de producir bienes y servicios aquí en el el estado de méxico tenemos una broncota entre el estado de méxico y ciudad de méxico hablando del problema del agua tenemos un problemón ¿por qué? porque dependemos de un solo sistema llamado el sistema kutzamala que viene desde el lago de chapala en jalisco y que por ahorita por la escasez de lluvias el año pasado está a su 30% 40% de capacidad o sea tenemos una crisis hídrica y para acabarla de complicar entre el estado de méxico y la ciudad de méxico se reparten la misma beta del manto de agua ¿no? por ejemplo yo ahorita acabando esta clase voy a ir a buscar una pipa porque ya no tengo agua y los piperos hacen su agosto ¿no? y te venden la pipa a precios exorbitantes hasta mil pesos por pipa entonces ahí no hay un equilibrio económico no hay una armonía los precios suben cuando los gobiernos imprimen mucho dinero sí eso es una técnica fue lo que le pasó a Venezuela imprimió demasiado dinero los precios subieron demasiado no tuvieron un control adecuado de la economía y pues les fue como les fue ¿no? la sociedad enfrenta un paradigma en el corto plazo entre la inflación y el desempleo es algo bien complicado o sea el no subirte los salarios contiene la inflación pero si no te subo los salarios también te mueres de hambre que es el problema que ahorita está enfrentando el gobierno de México o sea de 80 pesos que dejó Peña Nieto la UMA o el salario mínimo a 140 que subió en prácticamente dos años obrador sí la gente ya gana más pero también le pegó a la inflación porque las cosas subieron entonces ahí hay que ver cómo equilibrar esa situación alcance de la economía la economía deduce y aplica principios acerca del comportamiento económico en dos grandes niveles o ramas la macro y la micro hasta ahí la vamos a dejar porque ya me pasé de tiempo ¿cómo vamos a evaluar la asignatura? pues prácticamente vamos a evaluar con ensayos mapas conceptuales mapas mentales mande no está bien mande ah yo pensé que me hiciera algo Sara este adelante tampoco se trata aquí de que yo hable todo el tiempo ustedes también pueden interactuar preguntar debatir estar en desacuerdo y lo dialogamos de eso se trata este tipo de clases a nivel de licenciatura a mí me gusta mucho el debate y tocar temas de actualidad y lo de ahorita es la pandemia por eso empecé así y nos está afectando a todos y tiene que ver con economía entonces este voy a acabo de abrir una plataforma en Classroom que le puse teoría económica ahorita les comparto el link la clave del código de clase para acceder a ella pues nada más necesitan tener este Gmail y ya abren la cuenta y pueden este pueden accesar ahí voy a subir videos PDFs documentos material que retroalimente la clase o los temas de la de la clase y pues probablemente haya al final un pequeño examen teórico pero más que nada la materia va a ser práctica de debate de análisis de discusión si va a ser de leer mucho y tenemos muy poco tiempo voy a tratar de sintetizar lo que es micro y macro lo más complejo posible y las doctrinas o modelos económicos en estas 4 o 5 clases que tenemos de hecho la semana que viene tenemos doble jornada de 6.50 a 12 primero de 6.50 a 9.30 y luego de 9.40 a 12 entonces si va a ser muy intensiva la semana que viene por eso les digo les aviso de una vez y este y va a ser leer ver videos a lo mejor leer algún libro a lo mejor si estaría muy bien leer el libro este de la economía moral que fue muy criticado del presidente porque dijeron o sea como que la economía moral el concepto si existe si ustedes lo investigan en internet si existe la economía moral pero es un modelo económico que ya no se había tocado durante mucho ahora se pone más difícil cuando les digo que ya no se mide la economía por el producto interno bruto ahora según los estándares de la organización de cooperación y desarrollo económico la economía se va a medir por los niveles o índices de felicidad de cada país y aquí viene la pregunta ¿y cómo mido la felicidad? ¿cómo sé que una familia vive feliz? ¿o es infeliz? ahí viene la paradoja ¿no? entonces bueno les voy a subir material documentos videos chance canciones todo eso lo vamos a retroalimentar yo trabajo con mapas mentales mapas conceptuales líneas de tiempo ensayos reportes de investigación cualquier evidencia la plataforma esa que dices en Classroom ¿verdad? ¿es la que abrió para para la universidad? sí, sí, sí de hecho la abrí en la mañana porque sí la verdad les soy sincera les soy sincero he tenido jornadas extenuantes de trabajo esta semana ayer empecé a las 7 de la mañana a dar clase y terminé hasta las 9 con inters y breaks para ir al baño y comer y sí la verdad me paré hoy temprano como a las 8 y dije de veras tengo clase inicio economía ya armé la plataforma mandé los links les mandé las invitaciones pues ya ya salió ¿no? ya vi que no se conectaban le dije a la maestra y me lo digan ¿no se han conectado? ¿qué onda? y bueno ya afortunadamente ya se conectaron ¿no? entonces pues bueno espero les haya gustado la clase de hoy espero les haya sido interesante esto que hemos comentado platicado y espero podamos llevar una materia bastante productiva constructiva para todos ¿no? porque tanto ustedes aprenden de mí como yo aprendo de ustedes con sus experiencias ¿no? de hecho la andragogía es la técnica que se utiliza en la educación para adultos o sea se basa más en experiencias en cosas de la vida real en contextos en problemáticas reales entonces les voy a subir este revistas documentos libros donde vamos a analizar casos prácticos de ¿cómo va la economía de México? ¿no? con esta famosa cuarta transformación cuarta simulación cuarta deformación como le quieran llamar las diferentes posturas ¿y qué onda? si va bien va mal estamos peor estamos mejor ¿qué está pasando con esta economía? ¿sale? bueno pues muchas gracias que tengan buena tarde nos vemos el próximo sábado que está muy bien hasta luego oye pero tengo una duda mande, mande este entonces lo que dice de los ensayos o mapas y eso va a ser como tareas si van a ser tareas por ejemplo ahorita les voy a subir un cuestionario de evaluación diagnóstica de la economía ya la siguiente clase le subo un ensayo la otra clase les pido un reporte una línea de tiempo un mapa conceptual y ya al final les voy a hacer un examen de opción múltiple de 20 preguntas de lo que hemos comentado en clase ¿no? el material de apoyo las diapositivas van a estar tanto en Classroom como en la plataforma de Casa Urán ok profe todo bien entonces ¿nos va a abrir el enlace para ahí subir las cosas? sí abro un enlace donde dice tareas y ahí y ahí la suben ajá sí bueno pues muchas gracias nos vemos en la siguiente clase hasta luego hasta luego profe hasta luego bye cuídense un gusto bye